... Están viendo la imagen de hace unos instantes, la tercera por la izquierda en el centro es Ruth Ortiz, la madre de los niños desaparecidos en Córdoba. Hace hoy tres meses, 92 días de angustia, la ven junto a su mejor amiga y portavoz familiar, Esther Chávez. Ruth Ortiz ha querido personarse en la concentración más grande hasta la fecha y que tiene lugar a esta hora, insistimos, en Córdoba. Enseguida vamos a estar allí. Es la imagen del día, las seis casi ya menos cuarto de la tarde, concentración, insisto, en Córdoba. Y es la madre de los pequeños que por primera vez ha querido personarse. Recuerden, hace un mes, cuando se cumplían dos meses de la desaparición, habló por primera vez públicamente ante un medio de comunicación. Fue en este programa, en Andalucía, directo de Canal Sur Televisión. Yo he estado siempre muy tranquilo y siempre he estado concienciado en que tenía que darle riñón a mi nieto y así lo he hecho. No he pensado en nada y yo para estas cosas soy miedoso, pero no he sentido nada de miedo ni nada al contrario. Él sabe que le hemos dado un riñón, porque yo cuando eso le decía que yo tenía dos, uno para mí y otro para ti. Y él se ha quedado con el acopla y ya eso y él lo dice también, uno para ti, uno para mí. Se acordarán de este caso, el del hombre que donó en vida un riñón para su nieto. Ha sido el primer caso entre donantes vivos, abuelo y nieto, en Andalucía. Los dos se han estado recuperando de esa complicada operación durante estos días y hoy vamos a volver a verlos. Y ahí vemos ese reencuentro de los dos tras semanas en las que se han estado recuperando tras haber sido intervenidos quirúrgicamente. En un parque almeriense han vuelto a verse esta tarde. De nuevo Francisco pasea a su niño, a su nieto, como siempre ha hecho estos días cerca aún de casa, porque Kevin sigue recuperándose y todavía está cogiendo fuerzas tras la operación. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes Carolina. ¿Qué tal Fernando? Saludos a todos. Andalucía Directo, la actualidad, lo curioso, lo nuestro en este 8 de enero que remite al 8 de octubre, a un aniversario cruel, la verdad. Sí, continuamente andamos contando los días que hace de esa desaparición de los niños de dos hermanos de 6 y de 2 años, de Ruth y de José. Se les busca desde entonces, aún no se sabe nada de su paradigma. Y casi desde entonces las concentraciones se suceden. La de hoy es especial, la de hoy tiene además una imagen llamativa y que bueno, de alguna forma todos también queríamos ver, aunque ojalá con un semblante distinto. La madre de los niños ha querido personarse, Jorge Carmona, en esta concentración. Te encuentras junto a Esther Chávez. No sé si habéis tenido oportunidad de hablar con Ruth Ortiz. ¿Por qué ha querido precisamente hoy estar en Córdoba, en esta concentración? Por lo demás, la más grande hasta la fecha. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Carolina. Pues, como tú muy bien decías, Fernando, la de hoy ha sido la concentración más multitudinaria que desde el pasado 8 de octubre se ha vivido en Córdoba. Hay que decir que los cordobeses una vez por semana se han ido reuniendo, se han ido concentrando en este popular boulevard del Gran Capitán, en pleno centro de la zona de Córdoba. Y hay que decir que a esta hora de la tarde todavía no se ha movido ni un solo cordobés desde que llegase a las 5 en punto a este boulevard del Gran Capitán de este sitio. Y, Esther, estaba diciendo, Fernando, una tarde emotiva, una tarde, bueno, donde la emoción está y sigue muy contenida en el ambiente. Sí, es una tarde muy especial. Primero porque hace tres meses que no vemos a los niños y los necesitamos con nosotros. Primero, segundo porque hoy su madre ha tenido las fuerzas suficientes de venir, estar en la concentración y luchar por sus hijos. Es la primera vez, Fernando, Carolina, que hemos visto a Ruth Ortiz hacer una aparición pública. Lo ha hecho por primera vez y desde que desapareciesen los menores hace tan solo unos instantes. Nosotros vamos a recuperar esas primeras declaraciones que Andalucía Directo ha tenido la oportunidad de captar in situ en este mismo lugar y ha dicho muchas cosas. Sí, ha dicho muchas cosas. Ella es la madre y ella es la que necesita las explicaciones y las ha pedido. Ya lo dije, que nosotras somos dos mujeres fuertes y no nos vamos a cansar y ella hoy lo ha demostrado. Fernando, Esther te está escuchando. Esther, buenas tardes y gracias por estar... Hola, buenas tardes. ...de nuevo en la televisión pública de todos, de los andaluces. Yo quisiera preguntarte, porque antes me lo comentabas por teléfono, ayer Ruth habló contigo. ¿Qué te dijo respecto a la concentración de hoy? ¿Se sentía con fuerza para asistir? Si la concentración hubiese sido ayer, tenía muchísimas fuerzas, pero yo sabía que ella su gusanillo de venir a la concentración lo tenía y cruzaba los dedos para que siguiera con esa fuerza y efectivamente aquí ha estado. Ella ha venido en coche, arropada por sus primos y aquí las hemos arropado los cordobeses y toda la familia Ortiz, porque hoy todos somos Ortiz. Efectivamente. ¿Ha habido algún momento de duda? Porque han pasado tres meses, son 92 días y no me salen mal las cuentas, sobre si por fin iba a querer comparecer en público o ha decidido simplemente decir, oye, mira, hoy lo hago, hoy es el día y para adelante. Ella ha decidido que hoy hace tres meses que no ve a sus hijos, que hace tres meses que no le da un beso, que hace tres meses que no le da las buenas noches, hace tres meses que no le da los buenos días y ya era el momento. Hoy estaba lo suficientemente fuerte como para venir aquí y aquí ha estado y aquí la hemos acompañado. Yo te tengo que decir, Fernando, Carolina, que he visto en numerosas ocasiones el rostro de Esther, pero nunca la he visto tan emocionada como la concentración de esta tarde. Sí, porque yo veo a mi amiga así y me emociona, porque sé que mi amiga necesita mucha fuerza y entonces ver a toda la gente, el silencio tan sepulcral que hemos tenido, solo roto por los juguetes que hay ahí, que son de niños. Entonces, a mí eso me emociona. ¿Cuál ha sido el momento más duro de estas Navidades? Mira, pues el momento más duro ha sido cuando los niños que tenemos en la familia nos han dicho que los reyes magos son magos y por qué no han traído a sus primitos y a su amiguita y a su primita. Ese ha sido el momento más difícil de explicarle a los más pequeños que, aunque los reyes sean magos, no siempre hacen la magia cuando nosotros queremos. Ese ha sido lo más difícil, aparte de no saber si ellos han podido tener algún regalo o no han podido tener algún regalo. Qué duro. Oye, Esther, ¿hay algún indicio? ¿Se sabe algo de las últimas horas? ¿Os ha dicho algo la policía respecto de cómo evoluciona la investigación? ¿Hay alguna pista? No, la policía en estos momentos no nos puede a nosotros comunicar ninguna pista porque hay secreto de sumario. Pero sospecháis algo, os han dicho algo, hay algún rumor. No digo que lo aclaremos públicamente, pero tenéis la esperanza siempre cierta como un sentimiento. Pero además, ¿os agarráis a algún hecho a través de alguna pesquisa policial? ¿Algo que os haga ver la luz al final del túnel? No, nos agarramos, Fernando, a que tampoco hay ningún hecho negativo, ni hay nada en el sentido negativo que nos haga a nosotros perder la esperanza. Y como te decía antes, los más pequeños de la familia nos dicen que si no los estamos buscando. Y nosotros no le podemos transmitir a los pequeños el mensaje de que si a ellos les pasa algo, nosotros no vamos a luchar. Entonces, nosotros hasta el último momento, sea cual sea la resolución, vamos a estar luchando. Y ahí vamos a estar. Esther, ¿con qué te quedas de lo que ha dicho Ruth Ortiz hoy? ¿Qué ha sido lo que más te ha impactado de su declaración? Que ella necesita saber lo que ocurrió ese 8 de octubre y que ella va a encontrar a sus hijos, igual que lo vamos a encontrar toda la gente que estamos aquí por ella. Jorge, que te he interrumpido, perdóname. Sí, no, tranquilo, no pasa nada, Fernando. Yo sí te tengo que decir que también uno de los momentos que también se han vivido de manera muy intensa ha sido cuando, tanto por parte de Ruth como por parte de Esther, se han pedido más esfuerzos, más recursos para que se siga intensificando la búsqueda. Una búsqueda que tenemos que decir, Carolina Fernando, que se está ahora mismo también localizando fuera de nuestro país. Hay que poner la vista en destinos internacionales. Bueno, nos quedamos con uno de los destinos fuera de España más cercanos, como es Portugal, donde hace tan solo unos días, Esther, habéis estado también repartiendo carteles. Sí, sí, nosotros hemos ido expresamente con nuestras propias manos a pegar carteles y allí nos hemos dado cuenta que no estaba la información de la desaparición de los pequeños. Entonces, nosotros necesitamos que cualquier rincón de España y de Portugal y de Francia y de cualquier rincón del mundo tenga el conocimiento de que estos niños están desaparecidos y nos ayuden a encontrarlos. Una imagen como esta, Fernando Carolina, la que tenemos a las espaldas, que también ha sido distribuida por parte de la Interpol de manera internacional y también se ha activado el denominado Código Rojo de Búsqueda. Nosotros de códigos no entendemos, nosotros no vamos a dejar de buscarlos. Empezamos el día 8 de madrugada, del 8 al 9, no vamos a dejar de buscarlos hasta que los encontremos. Cuando los encontremos, pararemos. Y nuestro código es el prioritario, el urgente, el extraordinario, pero el de buscar a los niños y no vamos a parar. Pues Carolina, Fernando, nosotros nos vamos a quedar en este punto del centro cordobés, donde a esta hora de la tarde, fíjate la cantidad de cordobeses, de personas llegadas de Huelva, toda la familia materna ha querido estar arropando en esta tarde en la que se cumplen tres meses de la desaparición del pequeño José y de la pequeña Ruth, apoyando a la familia materna y paterna. Una imagen que nos da la sensación de ver en los rostros de los cordobeses y de todos los familiares de los pequeños, pues ahora mismo el sentimiento por el que están atravesando. Aguanta un momento, Jorge, porque queremos recuperar, lógicamente, el testimonio del día, la primera comparecencia pública ante los medios de comunicación de Ruth Ortiz, la madre de los niños, una madre lógicamente rota por esta angustia que se prolonga en el tiempo, 92 días, y que hoy precisamente, al trimestre fatídico en este aniversario que hoy, de alguna forma, ha llevado a los cordobeses a la calle y a muchos de ustedes también a prestar otra vez atención sobre las caras de los críos, ha llevado, digo, a esta madre a hablar para todos ustedes. Vamos a escuchar lo que hizo hace solamente unos instantes en Córdoba. Quiero dar las gracias a todos los que están aquí hoy, a todos los que me están apoyando y no están, especialmente a mi madre. Quiero que sepa todo el mundo que voy a seguir luchando por saber dónde están mis hijos y por saber la verdad de lo que pasó el día 8 de octubre de 2011. A todo el mundo, todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no ha perdido a los niños. Bien, bien, gracias, gracias. Todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no ha perdido a mis niños. Y a los que no lo conocen se lo digo yo. Él es el responsable de la desaparición de mis hijos. Y es él el que tiene que hablar. La familia, igual que yo, sabe que él es el responsable de la desaparición. Lo que pasa es que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad. Bien, campeona. No tengo más que decir. Gracias. Bien. Bueno, tendremos oportunidad de volver a escuchar, pero el testimonio impresiona. Recuerden que Ruz Ortiz habló con José Bretón el pasado 28 de diciembre, así trascendió a los medios en la cárcel de Córdoba. Y Ruz Ortiz acaba de decir en Córdoba que no, que José Bretón no ha perdido a los niños, que su marido no es el responsable, de alguna manera ha dicho, de la desaparición de los críos. Así que vamos enseguida a retomar esta información y vamos a volver a escuchar, porque yo creo que merece la pena en unos instantes a Ruz Ortiz, es el testimonio que muchos llevábamos esperando y seguro que ustedes también comparten con nosotros este parecer en un caso angustioso y que además ha provocado dimes y diretes y cruces de reproches entre ambas familias. Enseguida es el tema de la tarde aquí en Andalucía en directo, pero Carolina, ponemos a un caso, en este caso, con final feliz. Pues sí, un caso con un buen final, el del abuelo que ha donado un riñón a su nieto, a los que hemos visto ya jugando en un parque en Almería. Por cierto, Canal, su radio, ha concedido el premio Conecta a ese almeriense solidario, a Francisco Moreno, de 49 años, que ha dado una nueva esperanza de vida a su nieto Kevin, que tiene tan solo cinco. El premio se le ha dado porque representa la generosidad no solo de los donantes, sino también de una nueva generación de abuelos que apoyan y que ayudan día a día a sus hijos en esa educación y en el cuidado de los nietos. En el caso de miles de abuelos andaluces como él, precisamente, él ni se lo pensó cuando le dijeron que podía ayudar. Yo no lo olvidaré y, como yo, pues se puede sentir orgulloso mucha más gente si hacen lo que he hecho yo, a un familiar, porque, ya digo, le da la vida, le da la vida y mi niño lo necesitaba mucho. En este caso era un órgano completamente viable y útil para su nieto, ¿no?, por lo cual ha venido perfectamente. Kevin nació el día 10 de agosto y el 23 de noviembre ha vuelto a nacer otra vez. Además me lo decía mi madre, que no tan acostumbrada ya a verme tan contenta ni riéndome, me decía, ya, ya, es que te veía con una sonrisa que se te veían hasta las muelas. Digo, venga, nos tenemos que ir, cariño. Te quiero, te quiero. Le tiraba besos y él me tiraba besos a mí y me dijo, un beso para el bobo y dile que venga ya a verme. Los volvemos a ver en directo en el parque jugando el reencuentro del abuelo y del nieto. Un abuelo que, por cierto, recordamos, nos dice constantemente lo importante que es, nos recuerda a todos, lo importante que es donar en vida, el bien que se puede hacer donando en vida. Allí los tenemos de nuevo, vamos a conectar con nuestra reportera, con Mar, y antes de nada, Mar, pregunta casi obligatoria, ¿cómo están? Empecemos por Kevin, ¿cómo está? Lo vemos fantásticamente. Bueno, yo creo, Carolina Fernando, que lo estéis viendo vosotros con vuestros propios ojos, el niño está estupendo, el niño está que no hay quien lo pare, no para de saltar, de brincar. Estamos en un parque, eso sí que hay que decirlo, porque el niño no puede estar en un habitáculo con mucha gente, un habitáculo cerrado por aquello del contagio de los virus, a pesar de que el trasplante de riñón ha sido positivo, por supuesto, pero todavía tiene que tener, digamos, que unas medidas de seguridad y mañana regresa el Virgen de Rocío de Sevilla para continuar también con su periplo médico, que después lo continuaremos hablando con su madre, porque lo fundamental, Carolina, como decías, es que hay que donar, porque donando, en este caso, un riñón, es donar salud, como se ve en Kevin. Y Paco, con 49 años, un abuelo jovencísimo, tiene un riñón menos y sigue estupendamente, y después de un mes o mes y pico, sigue funcionando perfectamente. ¿Cómo se encuentra, Paco? Hola, muy buenas, pues, estupendamente. Estupendamente se encuentra, porque además él sigue trabajando, él está inactivo, y además, él, sobre todo, viendo los ojos de felicidad de Kevin. Sí, por supuesto, yo cuando hice esto, era con la esperanza de ver a mi nieto mejor de lo que estaba, y así, de momento está todo, va bien, y va recuperándose, y yo, pues, no he necesitado ni recuperación, la verdad, porque yo me encuentro estupendamente. Él se encuentra estupendamente, Carolina, Fernando y el niño, lo estáis viendo, si es que es un primor, tendréis que estar aquí en el parque con él. Alessandra, ¿cómo está el niño? Es la madre, que también Carolina es jovencísima, madre con 16 años fue, o sea, que es una baby, vamos. ¿Cómo está el niño? Bien, muy bien, míralo. No hay más que verlo, está muy bien. El niño está estupendo, Kevin. Cuéntanos un poquito a toda Andalucía, ¿cómo te encuentras? Bien. Bien. ¿Cómo te has pasado las Navidades aquí en Almería? Bien. Bien. ¿Qué te han traído los Reyes? Muchas cosas. Muchas cosas, ¿te las vas a llevar mañana a Sevilla o te las dejas aquí en Almería? Me voy a llevar solo una. Una, ¿qué te vas a llevar? Lo de quién es quién. Ah, lo de quién es quién, es un juego, que además me lo ha enseñado antes en su casa, un juego para jugar también allá en el hospital, porque son muchas horas, Alessandra, ¿no? Sí, 24 horas todo el día y no sabes para cuántos días te vas, así que hay que llevarse un juguete, no hay que llevarse más, porque con uno te aburres todo el día, así que le echaremos unos cuantos porque nos quedan todavía días. Cuatro o cinco días que han tenido nada más de asueto, de descanso aquí en Almería, regresan al Virgen del Rocío y además con algunas complicaciones de ureter, no de lo que ha sido el trasplante, pero si no con laterales. A lo mejor hay que intervenir otra vez a Kevin. Sí. Cuéntanos un poquito cómo se encuentra médicamente. Pues el riñón bien, pero tiene problemas de urología, tiene problemas de ureter, en la uretra, en la vejiga, a lo mejor también tienen que estudiar si sus riñones de nacimiento le están creando algún problema, así que a la mañana cuando le hagan la analítica ves cómo está y bien, esperando que esté mejor, porque le han abierto un drenaje que lleva otra vez y con el drenaje abierto la verdad que va mejor. Fernando Carolina apura sus últimas horas en Almería porque tiene que regresar mañana como decimos al Virgen del Rocío, no obstante hay que decir que toda la familia se encuentra apoyándolos, a ver si los podéis ver porque estamos rodeados con toda su familia. A ver, que nos escuchamos muy bien. Que perfectamente. Yo lo que quisiera es escuchar al abuelo un poquito más, a ver cómo se encuentra. Los escuchamos muy débilmente, pero sé que queréis hablar con el abuelo, con Paco, porque es digamos que el protagonista de esta historia, el que hace que esta sonrisa tenga Kevin, que él sigue desde Almería toda la evolución de él y que supongo que también quiere pedir ayuda porque los chicos lo están pasando económicamente más. Sí, están económicamente más, son una pareja muy joven, necesitan mucha ayuda porque los dos económicamente, pues ya les digo que están fatal, están fatal y necesitan un apoyo de alguien que le pueda echar una mano, pues por trabajo, por económicamente, sinceramente le hacen mucha falta. ¿Y qué dirían las personas que están en su situación? Porque este ha sido el primer trasplante de esta índole en Andalucía entre un abuelo y un nieto que se encuentran en su situación. Perdón. Que donen, ¿no? Sí, por supuesto, que donen que no es nada, que no pasa absolutamente nada. Yo no me estoy enterando de nada, la recuperación es perfecta. Yo no tengo medicación ninguna ni nada que además le da vida a un ser querido, en este caso ha sido mi nieto, puede ser a cualquier miembro de la familia. Bueno, Paco se queda, ellos se marchan y os escuchamos muy mal, pero bueno, que es una muestra de soledadidad. Ese beso de la abuela a su nieto, antes de irse. Sí, quieren un besito, quieren un beso, un reencuentro. Es que aquí también está, aquí también está la abuela de Alessandra. Un besito, un reencuentro entre Paco. Los padres son convencísimos. Y Kevin, a ver, ese beso. La postal bellísima de la tarde. ¡Ole! ¡Ole! Fantástico, Kevin. Mira qué guapo. Enhorabuena, de verdad. Pues un buen regalo, desde luego, en esta Navidad, el que ha tenido Kevin y el que le ha dado su abuelo. Los avances médicos logran estas cosas, mejorar desde luego muchísimo la calidad de vida de los pacientes. También lo tenía muy claro Victoria. Tiene 22 años, pero lleva más de dos recogiendo firmas para que en el clínico de Jaén pueda haber una segunda máquina de radioterapia. A su madre y a su tía les detectaron cáncer a la vez y viendo que tardaban en darles tratamiento, ella empezó su propia campaña para que los enfermos sean tratados con rapidez. La máquina está ya en el hospital quirúrgico, pero aún no se ha puesto a funcionar. Les vamos a contar por qué. Al principio, fatal. Si te va el sueño, no puedes dormir, no puedes... Si te derrumba todo. Todo. Durante dos largos años, Patricia ha padecido cáncer de mama. Aún está en tratamiento, pero su mayor terapia, su hija Victoria, con tan solo 22 años, ha recogido más de 20.000 firmas para solicitar un segundo aparato de radioterapia en Jaén. La campaña de recogida de firmas se inició porque, a raíz de conocer la situación del hospital sobre la radioterapia, a raíz de los familiares que tengo, pues nos dimos cuenta que tan solo hay un aparato para toda la provincia, cuando corresponderían al menos tres aparatos. Cuando conoces un tema, pues cuando verdaderamente te das cuenta de lo mal que se pasa y de las cosas que hacen falta. Entonces, pues empezaron a surgir iniciativas, hablar con políticos, con la delegada de salud, con la antigua, con la nueva, con todo el mundo que ha hecho falta para que nos apoyen y que esto lo pongan cuanto antes, porque esto no es una cosa que venga de ahora, sino que ya viene de por lo menos de hace cinco años en que los pacientes están pidiendo esto. Inmaculada es tía de Victoria. Junto a su hermana también ha padecido cáncer de mama. Tuve cáncer de mama y tuve un año y medio de tratamiento. Cada 21 días tenía que ir a oncología y se me ha hecho muy largo, la verdad. Pero bueno, al final lo he superado y la vida te cambia. Tenemos la suerte que en Jaén hay un especialista excelente que te dan todo su apoyo y te ayuda muchísimo. Pero lo que peor me fue fue la espera. La espera es algo que te hunde. Jamás me lo imaginé que iba a enfermar. Y bueno, también es cierto que cada vez hay más gente enferma y el hospital está lleno siempre. Y bueno, creo que está haciendo algo muy importante. recalcás que el personal y el trato del hospital es excelente. Que lo que ocurre es que falta un aparato. Fueron dos fechas muy seguidas. En el mismo verano detectaron ambas el cáncer de mama y mucho desconcierto. Intentar buscar apoyo en todos los sitios con conocidos que habían pasado por situaciones iguales. Aparte de los tratamientos de radio, de quimio, de operación, el apoyo familiar es la base de todo. Entonces lo que hicimos fue quedar con toda la familia de acuerdo y quedarnos todos a vivir en el campo ese año. Hacer una piña familiar y compartir momentos duros y agradables también. Estamos preparando una carta para enviarse al defensor del pueblo a ver si nos puede echar una mano y hacer que esto lo pongan cuanto antes porque es muy importante. Además, tenemos que contarle que la máquina estuvo aquí en Jaén y que por falta de estar la obra hecha pues no se ha podido instalar. Que la quiero muchísimo. Que es una hija especial y que me está ayudando mucho. Un mensaje esperanzador para todo el mundo de sin duda ejemplos de superación. Que tengan mucho ánimo y mucha gana de vivir. El principio es duro pero luego ya poco a poco pues va cambiando. Te va cambiando todo y que todo se supiera en la vida. A las personas que están pasando por esta situación que ánimo que se superan y luego también que exijan el tratamiento en las cuatro semanas. Que pidan porque su salud es lo primero y no por esperar más tiempo va a ser mejor sino todo lo contrario porque si se trata de reducir las células que hayan podido quedar después de la quimioterapia o de la operación pues que lo hagan cuanto antes. La Delegación de Salud ha comunicado Andalucía Directo que en las próximas semanas dará comienzo las obras para la creación del búnker que albergará el segundo acelerador lineal. Este que ven es el faro de Matalascañas Huelva actualmente podría correr un serio peligro. Algunos dicen que de no evitarlo podría derrumbarse por este terraplén. ¿Quieren saber por qué? Pues se lo contamos como siempre ahora mismo aquí en Andalucía Directo. Y de la playa a la montaña con un tiempo que más bien parece primaveral. Eso sí, en Sierra Nevada a pesar de la ausencia de precipitaciones cierran su mejor Navidad en años con 128.000 esquiadores un 55% más que hace un año generando trabajo a muchas familias que dependen de la estación más meridional de Europa y que más que nunca acredita su lema sol y nieve. Y la pregunta en toda Andalucía hasta ahora es ¿hasta cuándo seguirá luciendo el sol y sin caer una gota? Empezamos la ruta por toda nuestra tierra en la provincia de Cádiz. Manuel Martínez. ¿Cuándo lloverá en Cádiz? Aquí está pelando un poquito lo frío a esta hora porque me encuentro en la Sierra de Cádiz pero las temperaturas en descenso pero el cielo despejado. Temperaturas de 19 grados de máxima y 6 de mínimas y se esperan las primeras precipitaciones el miércoles en la provincia de Cádiz. ¡Hombre! ¿Ustedes creen, señores, que con esta cara este hombre puede tener algún problema con la lluvia y el paraguas tan precioso que tenga lluvia? Pero el miércoles. ¡Ay! Hay que prepararlo. ¡Ay! El miércoles lloverá. ¡Me encanta esta chica de tiempo! Tenemos temperaturas tan bellas como Laura Gallego. ¡Ole que sí! Bueno, luego sabremos más Laura Gallego. Vámonos ahora a otra provincia, Granada, allí con Patricia Vázquez y frío siempre en Granada. Patricia. Carolina, sí, frío pero a pesar de todo continúa el buen tiempo en Granada y hoy hemos vuelto a tener los 18 grados. Lo hemos visto en muchos termómetros de la capital. Eso sí, seguimos con mínimas nocturnas que no superan los 1 o 2 grados bajo cero y brumas matinales en el interior de la provincia. A pesar de todo el buen tiempo nos va a acompañar durante toda la semana que viene aunque a partir del miércoles con temperaturas algo más bajas que no van a superar los 10 grados y aparecerán de nuevo esas nubes en el cielo que muchos echan ya en falta pero que no van a dejar lluvia al menos hasta dentro de dos semanas. En Granada nos abrigue y es un lujo estar siempre como en la provincia de Jaén. Gracias Patricia. María Luisa Fontecha ¿cuándo va a cambiar el tiempo allí? Pues esa es la pregunta. ¿Cuándo veremos las primeras gotitas de lluvia aquí en la provincia de Jaén de este año 2012? Pues los datos no son nada halagüeños y es que tendremos una semana una muy buena semana con muy buen tiempo e incluso un liger ascenso en las temperaturas 14 grados de máxima 7 de mínima y el agua ¿cuándo la veremos? Como tú bien has dicho Fernando pues según el Instituto Nacional de Meteorología no veremos agua hasta mitad de enero aproximadamente entre el 18 y el 20 de enero. Muchas gracias Luisa vámonos a Málaga con Ana Rufián a ver qué tiempo tenemos por allí y si va a cambiar y lloverá en breve ¿qué sabemos? Ah no El próximo domingo vamos a seguir acompañados de cielos completamente despejados de mucho sol y también de esas buenas temperaturas que estamos teniendo en los últimos días tiempo primaveral fíjate Carolina por ejemplo en Málaga la máxima se va a mantener toda la semana en unos 18 grados 17 algo más bajita 16 en localidades como Antequera o Ronda y las mínimas van a rondar entre los 4 grados de mínima en el interior y los 7 de Málaga Capital por ejemplo que está muy bien así que seguimos con sol y con buenas temperaturas en Málaga y eso que estamos en enero gracias Ana en la provincia de Sevilla Noelia López seguimos con tardes para pasear pues muchas ganas de pasear ni una gota ha caído en todas las navidades y de momento seguiremos con cielos despejados y con sol en Sevilla las temperaturas se mantendrán también sin cambios máximas de 18-19 grados y mínimas de 6-7 grados a partir del miércoles aparecerán las primeras nubes el jueves más nubes y bajarán las temperaturas y parece ser que el viernes pueden caer algunas gotas pero eso como digo todavía está por ver de momento como digo seguir disfrutando de ese tiempo más o menos primaveral en pleno mes de enero gracias Noelia bonito fondo que casi parece primavera ¿cómo está el panorama? en Córdoba Jorge Carmona a ti abrigado te vemos bueno abrigado pero sin guante en Carolina que hoy las temperaturas nos han ayudado para no echar mano al complemento y dejarlo de momento guardadito en el armario ¿por qué? porque hoy hemos tenido en Córdoba y en su provincia una temperatura máxima de 15 grados centígrados pero atención que como decíamos ayer por la tarde conforme vayan avanzando las horitas y vaya acercándose la noche las temperaturas van a ir descendiendo progresivamente hoy alcanzaremos un grado centígrado y esa también va a ser la nota predominante para mañana los cielos despejados vientos flojos de dirección variable mañana una máxima de 13 y una mínima de 2 y la lluvia en Córdoba no va a llegar por lo menos hasta la próxima semana cielos despejados para seguir disfrutando de las rebajas y de nuestra compañía la nuestra la Andalucía Directo por supuesto gracias Jorge nos vamos hasta la provincia de Huelva Jero Moreno ¿va a llevar por allí algún día? pues de momento no Fernando de momento toda la semana con tiempo seco y soleado pedazo de día el de hoy fija mi cara yo es que creo que esta vez está más morenito ya estaba en la playa en un paseito se te ha pegado por la playa yo creo que me ha pegado un poco el Lorenzo hoy eso sí Fernando Carolina mañana seguimos igual que hoy pero las temperaturas van a bajar bastante de hecho van a bajar entre 2 y 3 grados vamos a estar entre 4 grados de mínima y 17 de máxima atención porque el viento va a sobrar un poquito con fuerza y las heladas van a ser importantes por la mañana en torno a la zona de Aracena y de la Sierra gracias Jero y en lo que se refiere a la provincia de Almería cuéntanos Mar pues cuento que aquí es una eterna primavera como siempre digo yo me he puesto hoy maldita la hora que me he puesto este jesilicuello vuelto que me está picando continuamente durante toda la jornada aquí hemos tenido casi 20 grados en la hora central del día aproximadamente unos 17-18 en zonas también del litoral unos 7 ya digamos que más escasos en la zona del interior mañana no habrá nubes aparecerán las nubes el martes y precipitaciones pero con un riesgo debilísimo a partir del jueves aquí una eterna primavera si me preguntáis hasta cuándo yo creo que hasta el infinito no me canso de decirlo que es nuestra tarjeta de presentación el buen clima de la provincia de Almería el tiempo en Andalucía y nos quedamos ahora con imagen de playa en Matalascañas en la provincia de Huelva pero en este caso porque nos han llamado a los vecinos para denunciar aseguran algunos que el faro se tambalea incluso el propio ayuntamiento de la localidad también está muy preocupado por la situación que nos cuenta a continuación Jero Moreno como sigan los temporales en los próximos años 4 o 5 años el faro de Matalascañas se vendrá abajo y es que desde hace varios años los temporales castigan cada invierno de manera cada vez más agresiva a esta playa de Matalascañas con cada uno de ellos se pierden varios metros de arena y acantilados mira como tenemos ya el acantilado el cortado que tenemos aquí y en 25 años prácticamente hemos perdido en torno a los 20 metros de dunas de dunas fósiles o sea vaya a quedar sin playa este paso efectivamente mira Jero aquí tiene los quitamiedos están a punto de caerse las mayas han caído los cubiertos los cubiertos y todo lo que pasa aquí es culpa del espigón de Huelva del puerto del puerto de Huelva que no permite la regeneración modifica las mareas no deja aquí entre la arena y entonces no permite la entrada de arena hacia la playa este problema también afecta a Mazagón hace dos años un temporal barrió prácticamente esta playa en Matalascañas los vecinos piden soluciones de vez en cuando pero hijo cada vez que vengo hay menos arena y más agua y es que esto no puede ser es que nos va a comer el agua los pisos fijaos a lo que han tenido que recurrir con los chiringuitos para luchar contra la llegada del agua son estos sacos de tierra aquí puestos este lo ha conseguido lo que pasa es que hay otros que no han tenido tanta suerte la catástrofe aquí hace dos años o cosas así se llevó los chiringuitos que había aquí aún no se los han dejado por el curso daba pena eso daba pena eso daba pena porque se había llevado hasta el paseo marítimo uno de los últimos temporales partió este paseo marítimo por completo quedando la playa hecha un desastre y cada vez que hay un temporal pasa lo mismo la playa se queda fatal y necesitamos soluciones ya porque este problema entiendo que no viene no es nuevo mira desde aquí el acantilado al faro hay 10 metros y si aquí no se actúa rápidamente y urgentemente el faro se nos cae yo de buenas a las me metí en la playa hola buenos días aquí vemos cerca del acantilado nos da miedo la verdad es que nos da miedo es que es un peligro porque cualquier día se pueden desprender rocas cada vez está más cortado más corto la verdad que se comenta mucho aquí en Matalascañas eso aquí los empresarios temen que todo esto les afecte familia a las 12 de cita ¿vale? muchas gracias Frank y los que cometen la playa ¿cómo veis el tema? bueno por el tema está un poco complicado el tema cuando el chico cae en un temporal nos quedamos sin playa como ya te he dicho aquí nadie ha cenado por hablar esto para evitar que el faro termine cayendo por el derrumbe del acantilado el ayuntamiento de Almonte ha propuesto una solución como sabemos como sabemos que la aportación de arena es carísima el ayuntamiento está trabajando en una solución que sería un espigón transversal al final de Matalascañas que aguantaría la tierra digamos que la retuviese aquí la retuviera aquí en esta zona y que las olas no siguiesen arrastrando la arena claro al tener más orillas tendría más tierra y el mar no avanzaría tanto el objetivo es salvar a este faro y a esta playa de un derrumbe lento pero inesorable ¿Quieren saber por qué esta casa ha provocado el malestar entre los vecinos de este barrio de Maracena? Se lo contamos en unos minutos aquí en Andalucía Directo Gafas de sol son el complemento indispensable para los vecinos de este barrio de Málaga dicen que no descansan tanto por el ruido que genera el tráfico como por el que generan todas estas terrazas que se amontonan en este barrio de Málaga ¿Quieren saber dónde nos encontramos? Pues lo contamos todo dentro de unos minutos aquí en Andalucía Directo Tras las vacaciones de Navidad quedan solo unas horas para la vuelta a clase que no apetece mucho a los chavales después de más de 20 días de descanso y tras haberse pasado tras haberlo pasado también con Papá Noel y con los Reyes Magos más de 1.800.000 alumnos volverán a clase mañana aunque los padres que no tienen tan claro qué pasará mañana con sus hijos son los que están viendo en un instituto de Benamocarra de momento no podrán volver a clase mañana enseguida les contamos el motivo son las 6 y 18 yo quisiera hacer una aclaración antes concluía por mi parte acerca de las declaraciones de Ruth Ortiz de la madre de los niños de Córdoba de Ruth y de José que por primera vez ha comparecido hace unos minutos públicamente que no responsabilizaba a José Bretón y les pido disculpas ha sido quizá un poco de la emoción que también compartimos de alguna manera de un testimonio tan esperado y que no he podido escuchar como yo hubiese deseado en ese momento con la tranquilidad que precisaba pero el resultado es el siguiente Ruth Ortiz ha dicho con ironía que José Bretón no perdió no perdió a los niños pero que en todo caso es el responsable de la desaparición ha habido una acusación directa al padre de los niños desaparecidos justo en Córdoba hace tres meses eso es lo que debí decir y por tanto esa es la corrección que quería trasladarles ahora para no despistar a nadie en todo caso en solo tres minutos en solo tres minutos vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho Ruth Ortiz hace unos instantes en Córdoba en su primera comparecencia ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía en tres minutos aquí en Andalucía Directo cuánto hace que no ves algo extraordinario solo en la semana extra de Milar LED LG 42 pulgadas Full HD 499 euros semana extra solo en Milar cuando hidrato mi piel al poco tiempo vuelvo a sentir la seca mi crema no funciona cambia neutrógena hidratación profunda demostrado clínicamente su fórmula noruega hidrata intensamente durante 24 horas porque penetra 10 capas en profundidad piel suave hidratada 24 horas con neutrógena ahora 20% gratis George Clooney Brad Pitt Matt Damon Andy García Al Pacino así hasta 13 el robo del siglo en Ocean 13 este domingo a las 10 la super película los sujetadores apenas han cambiado en los últimos 50 años pero tanto las mujeres como su forma de vida sí que han cambiado los sujetadores antiguos no se ajustan a nuestro modo de vida actual y eso es porque el 80% de las mujeres usan una talla modelo y forma equivocado lo cual es muy incómodo pero ahora podrás decirle adiós a esos cierres costuras tirantes y rellenos con el increíble aire bra un sujetador muy ligero que da forma soporta y estiliza tu figura para que estés más guapa y cómoda que nunca es muy cómodo y sin costuras sin cierres sin ajustes se ajusta perfectamente a mi tamaño de copa es perfecto para todas las formas tamaños edades y actividades el aire bra es perfecto para todas esas áreas problemáticas y que tanto nos hacen sufrir así siempre te sentirás radiante y cómoda obtendrás tres aire bra al mejor precio del mercado además es muy fácil pedir tu talla solo tienes que decirle a nuestro teleoperador tu talla de camiseta y esa será la talla del aire bra que necesitas llama ya hay a quienes les toca el gordo una vez y a quienes les toca todos los días a Nerja le cambió la vida hace 30 años cuando se rodó en el pueblo verano azul ¿qué ocurre cuando de repente todo es diferente? me gusta mucho y siempre él me dice que yo soy tipitufa en los próximos 75 minutos los reporteros de este programa vamos a visitar los pueblos a los que un día les cambió la vida 75 minutos este martes a las 10 y media como si nos hubiera tocado la lotería reducir la silueta durmiendo somatoline cosmetic reductor intensivo noche reduce la grasa localizada en solo dos semanas mientras duermes somatoline cosmetic funciona Hey Pep ¿nos cambiamos el plumón después del partido? Sí hombre ¿Por qué? Esporte presenta el plumón oficial del Barça con las cuatro estrellas de la Champions ¿Por qué? Un padre pide justicia para la memoria de su hijo muerto hace dos años en accidente de tráfico ha sido capaz de movilizar hoy a cientos de personas en Algar para pedir entre todos que se arregle la que den la carretera del pueblo Para un padre pues es un orgullo de haber tenido un hijo como el mío La verdad que es una pena esto ¿Y su mujer cómo lo lleva? Mi mujer lo lleva mal Hombre intenta uno superarse ¿Se puede superar esto? Para un padre nunca ¿Alguna vez el reino les ha impedido conciliar el sueño? Para los vecinos del barrio de Teatinos en Málaga capital las noches son un infierno en el que no consiguen pegar ojo llevan años denunciándolo ahora el ayuntamiento actualizará el mapa sonoro de la ciudad para comprobar si son tantos los decibelios que soportan Aquí estamos harto vivimos harto y aquí nadie hace caso porque como hay muchos bares ¿Tú te crees que eso es una plaza para jugar los niños? Grábalo a ver dónde ahí juega un niño los padres vienen a comer se sientan y no los ponen aquí tú aquí no eres capaz de escuchar la tele ni nada durante el día tú aquí no puedes vivir Han sido más de dos semanas de vacaciones pero ahora lo que les toca es el qué chicos Les contamos cómo conseguir que vuelvan contentos y lo haremos como siempre aquí ahora mismo en Andalucía Directo A ver si lo consiguen enseguida estaremos con ella con uno de los rostros más mediáticos y populares de la nueva copla Laura Gallego imagen de esa combinación televisiva entre juventud y tradición que ha triunfado en Andalucía hoy por cierto nos ha saltado cariñosamente como mujer del tiempo enseguida estamos en su pueblo y con su familia Seguimos adelante en Andalucía Directo retrato de la vida misma que trae lógicamente de gracias que como es el caso permítanme define la palabra soledad Sí porque se está investigando el caso de una persona que murió ayer en una casa cueva en el barrio de Perchel que está en Baza en Granada cuando llegaron los bomberos el fuego estaba apagado pero encontraron en una de las habitaciones a ese hombre de nacionalidad inglesa y de unos 50 años de edad fueron sus familiares quienes dieron la voz de alarma llamando a los servicios de emergencia y avisando de que las llamas se extendían por toda la vivienda al parecer el fuego se inició en el sofá luego pasó al resto de las habitaciones y la vivienda quedó en este estado centenares de personas se han concentrado esta mañana en Cerro del Andévalo en la provincia de Huelva para evitar el cierre de la residencia de mayores de dicha localidad exigen a la consejería de igualdad y bienestar social de la junta de Andalucía que cumpla su compromiso de conveniar el 80% de las 78 plazas que tiene dicha residencia que abría sus puertas hace casi un año hasta ahora la consejería no ha aportado los fondos necesarios para esas plazas lo que pone en peligro la continuidad de dicho centro y del empleo de las 14 personas que trabajan en él la mayoría con contrato fijo y más de 1.800.000 escolares vuelven mañana a las clases terminan las vacaciones de Navidad por otro lado muchos padres se van a encontrar aliviados al no tener ya a los menores todo el día a su cargo pero el regreso tampoco va a ser fácil los niños se han acostumbrado rápido a no tener que madrugar y mañana costará más dejarlos en el colegio por no hablar de los que aún no quieren separarse de sus nuevos regalos de reyes y cuando mi padre me levanta por la mañana yo no estoy tampoco tan en forma para irme al cole ese es uno de los principales problemas con el que los niños se encuentran cuando después de las largas vacaciones tienen que volver a los horarios del cole otra vez a las 7 de la mañana y a los días de la noche agotado por eso nosotros nos preguntamos por la manera en la que retomar la rutina sin llegar al conflicto hay que tener mucha paciencia y ser comprensivos ellos han estado acostumbrándose y ahora pues les cuesta igual que a lo mejor nos puede acostar a nosotros hay que ser flexibles dentro de ese orden establecido de esas horas marcadas por ejemplo la hora de acostarse a lo mejor dejar de acostarse un poquito más tarde de lo que sería habitualmente pero sin tampoco llegar a una hora desorbitada pero y ellos los protagonistas después de tantos días ociosos y con tantos juguetes ¿cómo se lo toman? que mañana volvemos al cole ¿cómo nos lo tomamos? bueno regular porque hombre yo estoy ya en el instituto y muchos exámenes algunas actividades son guay ¿qué actividades son guay? gimnasia inglés lengua cono puedo jugar y puedo aprender cosas también me da un poco de pena de que ya terminen las vacaciones pero me gusta ver a mis amigos del colegio me gusta estar con mi profe Carlos yo preferiría seguir de vacaciones pero lo que hay es lo que toca ¿no? sí Anabel son unos días de muchísimos cambios además los niños vuelven al cole después de haber estado pues con un montón de agitación con cambios con los juguetes de los reyes magos ¿qué es lo que pueden hacer los padres para que esta vuelta no sea tan abrupta? pues lo primero tomarlo todo con mucha positividad siempre hablarles en positivo de vamos a volver al cole a ver a tus compañeros es lo que hacéis los papás un poco para que ellos se amolden a esto de tener que volver de repente al cole bueno yo llevo ya unas semanas por lo menos por lo menos diciéndoles que tiene que que volver al cole que se vaya acostumbrando lógicamente estos días pues intentan ya por la mañana que se vaya levantando en horario normal daremos a acostarlo un poco más temprano y que no vaya tan cansada la guardia y luego que duerma si esta ya está paulatinamente vamos amordándolo para que mañana sea la vuelta un poco más llevadera igual que los papás tienen que trabajar ellos tienen que ir al cole a cumplir sus obligaciones de todas maneras ellos tienen ganas no doy a creer que para ellos es un trauma están encantados ellos están deseando de ver a sus compañeras tienen que aprender mucho que les viene bien para su futuro y ellas ya se tranquilizan y con los juguetes ¿qué hacemos? no se puede traer los juguetes ¿por qué no? porque si no la seño no los quita y la seño se los quita porque con la vuelta al cole los juguetes comparten ahora el tiempo con los libros y el estudio pero ¿cuántas horas debemos dejarles disfrutar de sus nuevos regalos? no suele ser muy bueno amenazar con quitar los juguetes nuevos normalmente se deja hay que dejarles compaginando las actividades los deberes realizarlos después de que puedan jugar un rato con sus juguetes y luego volverles a dejar la cosa de que de que ya de pronto mañana tengan que ir al cole donde toda la mañana ya no puedan jugar y bueno por la tarde pues otra vez bajaremos al parque y que siga jugando con sus patinetes y si no pues en casa con el resto de cosas que le han traído nosotros se los guardamos y se los vamos distribuyendo a lo largo del año porque tiene mucho y luego la verdad que no atienden a todo entonces se los guardamos y se los vamos sacando poco a poco cuando ya terminen los deberes y todavía tengo un poco de tiempo jugaré pero sin duda ante la vuelta a la faena lo más efectivo es seguir este consejo pero mejor pensar en el lado positivo y afrontar los próximos meses con la ilusión de compartir pupitre juegos y experiencias con los compañeros del cole entre tanto en Benamucarra en Málaga decenas de familias están indignadas porque sus hijos no podrán asistir mañana a clase en el instituto La Maroma el ayuntamiento no permite acceder al centro porque aseguran no reúne seguridad los padres opinan lo contrario y van a ver y escuchar su respuesta queremos estudiar queremos estudiar son los padres de los 200 alumnos del instituto de La Maroma en Benamucarra a menos de un día para que se reañuden las clases aún no saben dónde van a estudiar sus hijos debido a que las instalaciones no reúnen las mínimas condiciones de seguridad por culpa de estas piedras según fuentes municipales los padres y la dirección del centro no opinan lo mismo pero el instituto es seguro pues claro que sí es seguro mire usted el instituto tiene una escollera dentro en el patio en el patio y otra escollera en los exteriores solo se han caído piedras en los exteriores no obstante hemos acotado la zona del patio para evitar cualquier problema por tanto así llevamos tres años funcionando perfectamente y no había absolutamente ningún problema mi hijo tiene 13 años y mañana tiene que estar escolarizado porque es un derecho fundamental que tienen todos los niños de España y de Andalucía y debe estar escolarizado en un centro que reúna las características adecuadas y el I en la Maroma es un centro que reúne todas las características que necesita nuestro hijo para que esté escolarizado como padre ¿qué va a pasar? porque vemos el precinto muchos alumnos de toda la zona de la Axarquía que mañana con la incertidumbre de saber si van a poder o no dar clases en su instituto bueno pues la situación de los padres es indignante y es de incertidumbre tenemos unos críos tenemos 200 alumnos que tenemos que ingresarlos el lunes a las 8 y media de la mañana terminando su previo vacacional y que no sabemos con seguridad si van a poder acceder a este centro escolar y que no sabemos con seguridad si vamos a poder escolarizarlo el colegio el colegio que lleva abierto ya tres años cuenta con más de 200 alumnos de Benamocarra y otros tres pueblos colindantes hay alumnos de cuatro pueblos Almacha Borges Ignati Benamocarra y son muchos niños para trasladarlos y que tiene que estar aquí y que estamos unidos los cuatro pueblos y mi niño se ha tirado todas las noches en dormir es que esto esta es el tridumbre que tiene los niños en esta pila de meses esto es que se tiene que arreglar los niños tienen que estar aquí en el instituto porque es el que reúne todas las cualidades para que los niños estén en el instituto y esto se tiene que arreglar antes de mañana no es vamos a esperar mañana mañana están aquí los niños y los niños no tienen por qué sufrir esto que están sufriendo queremos estudiar queremos estudiar con el trabajo que me ha costado hacer este instituto para que ahora esté cerrado y ahora vayan los niños a un colegio prefabricado y mi niño se siente maltratado y yo lo siento de que él se siente así agobiado y maltratado pero vaya psicológicamente y yo me parece a mí que las pardas no se pueden volver para atrás el que tenga poder de poder arreglar esto lo tiene que arreglar para los padres supone un auténtico trastorno tener que desplazar a sus hijos hasta otra localidad para que asistan a clases en aulas prefabricadas nuestro problema son los niños nosotros estamos aquí por ellos tenemos un instituto adecuado para ellos y lo que queremos es que vengan a este instituto y en medio de la campaña no podemos esperar que nos hagan una aula prefabricada sin instalaciones inadecuadas cuando tenemos un instituto adecuado para ellos yo tengo 46 años soy de Inate tengo un niño de 13 años estaba estudiando aquí en la Maroma el lunes no sabemos donde va a ir yo le preguntaría a alguien que si es padre si puede levantar un niño una hora antes y coger un autobús para ir y desplazarse una hora pudiéndolo hacerlo en 15 minutos ¿dónde van a dar clase mañana los alumnos de Benamocarra y de los alrededores? pues bueno pues tengo que decir afortunadamente que los alumnos del instituto de la Maroma alumnos y alumnas darán clase en su instituto afortunadamente gracias a una resolución judicial pero mientras el precinto continúe puesto las aulas permanecerán cerradas aunque los padres de estos alumnos llevarán mañana sus hijos al instituto como cada día a las 8 y media de la mañana es la Virgen del Mar la patrona de Almería estamos en Torre García donde hace 509 aparecía la imagen de la Virgen se conmemora todos los años en esta romería a Torre García de cómo disfrutan los romeros y cómo se vive la devoción a la patrona almeriense se lo contamos enseguida en Andalucía directo hemos visto la vuelta a clase también es retorno en el tráfico operación retorno esta noche termina el dispositivo especial de la DGT con motivo de las fiestas navideñas y va a ser hora de hacer balance en el número de siniestros y también de fallecidos a las 8 en punto de la noche se darán las cifras oficiales desde el centro de control de tráfico en directo tenemos a Noelia para que nos diga de momento si se sabe cuántas son las personas que han perdido la vida en la carretera Noelia según la dirección general de tráfico en Andalucía han perdido la vida en estas fiestas navideñas 7 personas 7 víctimas mortales en 7 accidentes de tráfico 4 han tenido lugar en Granada 1 en Almería otro en Córdoba y otro en Sevilla de momento parece ser que la vuelta a casa en esta operación retorno se está produciendo de forma escalonada durante todo el fin de semana mañana como decíamos vuelta al cole vuelta al trabajo prudencia mucha prudencia al volante y sobre todo para llegar sanos y salvos tráfico recomienda fundamentalmente el respeto de las normas de seguridad vial respecto a las normas y evitar especialmente imágenes como las que vamos a recordar ahora las de una mujer que hace 4 días era detenida en Málaga tras circular ebria y en sentido contrario por la A7 durante más de 14 kilómetros solo la intervención de un coche de bomberos logró evitar el choque frontal con 5 vehículos los agentes volvían de prestar un servicio y lograron parar a la mujer en su coche encontraron marihuana cocaína y otras drogas sintéticas en España han muerto durante el año pasado 1.479 personas en accidente de tráfico son 250 menos que en el año 2010 pero por supuesto continúan siendo muchas muchísimas Manuel Martínez un padre lleva años pidiendo que se arregle la carretera de Prado del Rey a Algar en la provincia de Cádiz cuéntanos tú por qué motivo lo pide qué interés tiene precisamente es la que tenemos aquí detrás es la K6107 la que une Algar con Prado del Rey aquí en 4 años en 4 años se ha llevado esta carretera 3 vidas 2 chicas de Chiclana que venían a la romería de Algar y la de un chico Dani su padre Antonio Antonio Sañudo lleva 2 años luchando para que esta carretera con los habitantes también de Algar y de Prado del Rey mucha gente que se ha unido hoy para que esta carretera se arregle que esté mantenida que se pongan señales de circulación lo hemos comprobado hoy con él hemos dado una vuelta en el coche hemos estado en una manifestación que ha estado con 400 personas todo ello lo ven reflejado en este vídeo estoy viendo la cruzada de un padre punto es esta es su página creada tras el accidente de Dani esta es una página que he creado hace 2 años a raíz de la tragedia que hemos pasado aquí con con mi Dani ¿qué podemos ver? pues aquí podemos ver la carretera esta la CEA 6107 y un montón de carreteras más que están en un estado más que lamentable aquí justamente vemos la CEA 6107 el lugar donde a mi Dani se le fue el coche nos vamos a una manifestación para impedir precisamente que ocurran en carreteras secundarias cosas como esta nos vamos ¿no? nos vamos ahora nos ponemos el chaleco y vamos a hacerlo venga vámonos Antonio lucha desde hace 2 años para que no se repita más muertes como la de su hijo Daniel en una carretera secundaria ha sido capaz de reunir a más de 400 personas que cada día se enfrentan al mismo peligro y es que la carretera en sí es muy muy peligrosa porque si te sale vuelca seguro o sea que no es una cosa que te pueda salir porque es más o menos llana tiene un arcen grande ¿no? sin arcen y sin nada ¿no? ¿ha tenido algún susto particular? nosotros porque esta carretera en sí o sea andamos muy poco pero siempre que hay muy lento si se va por esta carretera porque si no peligrosísima peligrosísima esta carretera está en muy mal estado esto está fatal el peligro es ese que hay rectas y cuando te das cuenta te metes en el barranco porque la curva te viene muy cerrada y es aquí donde cayeron las dos chicas Raquelas de Medina venían en un vehículo tres personas dos hermanas y el novio veníamos desde un día de romería los caballos veníamos detrás y el coche venía adelante entonces cuando los caballos dimos vista aquí vemos que el coche estaba ahí había dado varios huertos porque no había aquí también no había esta valla en esta curva tan peligrosa no no la había y además que hoy día tenemos todavía un camino salen de los campos esto y siempre hay esto entonces el coche se le fue dio varias vueltas cayó allá abajo a 50 metros por abajo si esto fuera estado estas niñas estarían vivas en el kilómetro 2 Antonio finaliza la manifestación de hoy pero su hijo tuvo el accidente en el kilómetro 7 efectivamente fue en el kilómetro 7 muy cerca muy cerca de aquí aquí fue donde perdieron la vida de estas dos chiquillas por la falta de seguridad si hubiesen estado esas vallas seguramente se hubiese evitado pero lo de Midani fue en el kilómetro 7 ¿le podemos acompañar? por supuesto que sí esta carretera la acogerá mucho ¿no? sí la SEA 6107 la carretera Algar en el bosque y la verdad que igual que yo la acogemos muchísimos ciudadanos aquí de Algar igual del bosque que todos los de la sierra es una carretera con muchísimo tránsito la acompaño gracias coger esta carretera dos años después pues la verdad que mucha rabia y mucha pena ya que como os he dicho es un accidente que se podía haber evitado perfectamente como estáis viendo el mantenimiento de esta carretera es nulo la carretera está de pena de vergüenza y esto estaba inundado de barro y de agua entonces viene la curva esta aquí pronunciada hacia la derecha con el cambio de rasante aquí se le fue el coche a Midani como tiene mucho peralte la carretera se giró hacia la derecha si hubiese ido rápido se hubiese ido hacia la izquierda por la inercia sin embargo fue aquí sobre este malecón y ahí veis que hay cuatro metros de caída la puerta justamente dio aquí si aquí hubiese habido si hubiese estado la carretera limpia y si hubiese habido una valla de seguridad probablemente se hubiera evitado esta tragedia seguramente que sí según el informe técnico de la guardia civil el impacto fue 68 kilómetros por hora y para un padre pues es un orgullo de haber tenido un hijo como el mío la verdad que es una pena esto ¿y su mujer cómo lo lleva? mi mujer lo lleva mal también hombre intenta uno superarse ¿se puede superar esto? para un padre nunca un hecho duro y terrible para Antonio y su mujer que nunca olvidarán pero que esperan que no vuelva a pasar este es solo un ejemplo de cómo se encuentran muchas casas de los pajaritos los vecinos piden una solución a este problema de las viviendas y una solución general al problema social que tiene este barrio hablamos de todo esto hoy aquí en Andalucía Directo son las 6 y 43 es momento de recapitular la gran información de esta jornada en torno lamentablemente a los tres meses que ya se cumplen de la desaparición de Ruth y de José y del testimonio quizá más esperado por muchos el de la madre el de Ruth Ortiz que por segunda vez la primera fue por teléfono y fue también a través de las cámaras de Andalucía Directo de Canal Sur Televisión esta vez se ha personado en una concentración por segunda vez digo como parece públicamente y nos ha sorprendido su declaración tanto que de forma apresurada incluso yo de manera particular he concluido algo que no tiene que ver a lo mejor con la esencia exactamente de lo que quería transmitir la madre ha empezado con una ironía acerca de José Bretón diciendo que José Bretón no ha hecho desaparecer a los niños sin embargo al final enlaza con un reproche rotundo para decir de alguna manera o denunciar veladamente que él es el responsable de la desaparición y a él es a quien hay que pedirle explicaciones vamos a escucharlo quiero dar las gracias a todos los que están aquí hoy a todos los que me están apoyando y no están especialmente a mi madre quiero que sepa todo el mundo que voy a seguir luchando por saber dónde están mis hijos y por saber la verdad de lo que pasó el día 8 de octubre de 2011 a todo el mundo todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no ha perdido a los niños todo el mundo que conoce a José Bretón sabe que él no ha perdido a mis niños y a los que no lo conocen se lo digo yo él es el responsable de la desaparición de mis hijos y es él el que tiene que hablar la familia igual que yo sabe que él es el responsable de la desaparición lo que pasa que es más fácil aferrarse a que los perdió que aceptar una cruda realidad bien campeona no tengo más que decir gracias bien gracias campeona hace unos minutos es la declaración de Ruth Ortiz José Bretón es el responsable de la desaparición de los niños es él quien tiene que hablar y en primer término jugaba pensamos con esa ironía acerca de que todo el mundo sabe que José Bretón no ha hecho desaparecer a los críos en fin es el testimonio de esta madre rota por el dolor tres meses después y volveremos volveremos enseguida a Córdoba para conocer más detalles acerca de lo que ha ocurrido hoy pero antes Patricia Vázquez nos quedamos contigo en Maracena en Granada con moción en los vecinos hace unos días les contábamos que veían como un padre dejaba a su hijo en el coche abandonado mientras él entraba supuestamente a un prostíbulo y los vecinos además denuncian que es que en los chalés ejerce ilegalmente la prostitución mi pregunta es ¿se sienten amenazados? si Fernando amenazados y también preocupados por el ejemplo y por la situación que están viviendo sus propios hijos fíjate que este supuesto club de alterne está ubicado en una zona residencial donde viven muchos padres jóvenes con niños pequeños que no han podido ni siquiera estrenar sus regalos de reyes en plena calle por el temor de los padres a que vean algo que no debieran en esta casa nosotros hemos estado esta mañana allí por el barrio y hemos intentado hablar con los dueños de este supuesto negocio que no nos han abierto la puerta los que sí nos han hablado a pesar del miedo a las represalias han sido los vecinos que nos han contado que tienen que les afecta incluso en su vida diaria y que tienen mucho miedo mucho miedo al tipo de cliente que pueda venir a este supuesto club de alterne nos lo cuentan en el siguiente vídeo pues parece que es un club de alterne el otro día hubo ahí un problema una casa de cita pero aquí tan cerca si hay una de niños que hay aquí madre mía pues sí es así qué fuerte me parece más nos pareció a los vecinos cuando nos enteramos supongo que estáis preocupados por esta situación ¿no? hombre pues sí sí porque yo no me enteré hace mucho vamos fue en octubre o así y yo no tenía ni idea de lo que era pero pues no te hace gracia tener en el barrio o algo así me decíais que además vuestros hijos son pequeños pero que ya los más mayorcitos ya empiezan a entender y hacer preguntas ¿verdad? claro porque oyes los comentarios y te preguntan ¿y esa casa por qué dicen qué es? ¿qué pasa ahí? y no sabes que... uno de los vecinos afectados es Miguel que vive a menos de 100 metros de este club entramos en su casa a ver qué nos cuenta mira ahora mismo viene por aquí una pareja que van con los niños y la verdad que no se ven muy a menudo entre y salir la gente y la gente es prudente entrando y saliendo pero efectivamente no es agradable saber que tenemos aquí en la calle con un club de alternes en el cual es una calle que los niños entran y salen y pasan muchísimo por aquí ¿molechas no causan? me estás diciendo en principio no salvo el episodio que tuvimos el otro día que ya salió con el hombre que se dejó un niño dentro del coche pues normalmente no había estado en ningún follón no quita que en cualquier momento haya algún lío y entonces nos tengamos que echar la mano a la cabeza bueno Loli hemos visto salir a tu niña con los perros pero supongo que tú tienes miedo cada vez que va a sacar a los perros a pasear o cada vez que tus niños salen de casa ¿no? hombre la verdad es que sí porque desde hace un año nos ha cambiado la vida pusieron un club de alternes lo sabemos todos los vecinos y entonces aquí es un va y ven de hombres y claro la mayoría de los hombres tienen un perfil que lógicamente no estamos tranquilos en ninguna familia ¿tenéis miedo? por ejemplo usted cuando vienen sus nietos a casa que vean hay cosas que no tienen que verlas ni yo tampoco quiero verlo ¿cuánto tiempo llevan con este problema? pues llevará un año por ahí pero el problema se complica porque a pocos metros de esta casa hay un parque infantil donde los padres traen a sus hijos preocupados por lo que pueda pasar no, las muchachas yo la he visto unas cuantas veces y personas buenas personas que se buscan la vida como pueden lo que pasa es que los hombres que frecuentan esos sitios son los que nos preocupan claro no las mujeres porque las mujeres ni al cabo son los hombres que frecuentan el sitio claro que si van a ese sitio son capaces de mí me imagino de hacer otra serie de cosas que uno no sabe supongo que con miedo a que los niños vean algo o que algún cliente de este sitio exacto porque es que no traen cosas buenas entonces y los niños lo que ahora mismo necesitan sobre todo porque son muy jóvenes es no ver ese tema entonces lo veo fatal hombre pues la verdad es que no es agradable no es agradable porque aquí está muy cerquita del parque hay muchos niños venimos mucho con los niños y vemos cosas que no nos gustaría y sobre todo por ellos que no nos gustaría que ellos los vieran ese es el miedo que tenemos claro ese es el miedo porque puedan pasar algo alguien que le haga algo a un niño que no se sabe no se sabe ¿hay miedo a represalias por haber denunciado este hecho? es que no podemos vivir con miedo es que es nuestra casa nuestra familia y tenemos que seguir adelante o sea cosas que no tengo ganas de saber ni me interesan para nada pero es que me encuentro es que salgo a la calle pero me lo encuentro yo se lo encuentra mi hijo se lo encuentra cualquier niño todo o sea nos cambian la vida en el momento en que ya tienes que poner más seguridad en tu casa y de gente que dicen no sabes lo que puede pasar y entonces tú no sabes si la policía dice ¿a qué está esperando la policía? que pase algún delito de sangre o que pruebas que necesita la policía ¿no? no son los únicos vecinos que tienen problemas el barrio de Teatinos en Málaga es de los que más denuncias por ruido tiene los vecinos dicen allí que su situación es insostenible y se quejan especialmente de la gente que se concentra de noche junto a bares y a locales de música desde el ayuntamiento se va a medir el ruido en la zona y si se declara saturada acústicamente habrá más vigilancia policial para controlar los horarios de cierre y se limitarán las nuevas licencias de apertura las mesas aquí hasta las dos de la mañana las cocinas en frente ¿no? la cocina ahí cuando abre la puerta es un escándalo y por las tardes vamos es increíble lleva toda la vida viviendo aquí pero desde hace unos años para Francisco su barrio es una pesadilla convive con ruidos a todas horas la verdad se cierra esta puerta por aquí se sigue el escándalo de la gente porque aquí ahora mismo estamos aquí porque no hay escándalo si ahí hay cuatro o cinco que salen ahí a la calle a pegar voces a ahogar la pelota los niños vamos esto es imposible vamos os invito que vengáis un verán y que hay un reporte a cualquier hora os subo a la terraza y verán ustedes el escándalo que hay aquí no se duerme que mi cuarto está ahí arriba aquí no se duerme de mi cuarto la tengo que tener así porque tú mira la basura que hay atrás mientras tiran o no tiran cerrada cal y canto cerrada pedregalejo el palo o teatino son zonas acústicamente saturadas Málaga estudia ahora incluirlas en el nuevo mapa sonoro de la ciudad aquí estamos harto vivimos harto y aquí nadie hace caso porque como hay muchos bares tú te crees que eso es una plaza para jugar los niños grábalo a ver dónde ahí juega un niño los padres vienen a comer se sientan y no los ponen aquí tú aquí no eres capaz ni de escuchar la tele ni nada durante el día tú aquí no puedes vivir un fin de semana que tiene una harta de trabajar para descansar aquí no se puede vivir a partir de las 10 y media a las 11 de la noche el que no viene tocando los porrazos es esa señora que recoge la última que recoge la última y empiezan a apilar sillas como esas que son metálicas que empiezan a montar las de 14 o 15 de altura y no mira ni que son las dos ni que son las tres que ya no cierra hasta mientras tenga una persona con un bocadillo ruido de terrazas a rebosar o de tráfico incesante 24 horas al día han hecho que Encarnita busque otro sitio en el que vivir aquí la ventana siempre cerrada siempre siempre esta parte de aquí es horrorosa y aquella parte es más ruidosa de personas cuando hay hay muchos negocios mucha gente claro tiene usted el ruido de las terrazas aquí y el ruido por detrás de la carretera exactamente el ruido de la carretera tiene sobre todo el de las motos que salen desde que empieza hasta que se pierden Encarnita donde se ha ido usted ahora a vivir de la parte de la carretera para arriba que es menos ruidosa mucho menos ruidosa más tranquila y ha mejorado su calidad de vida mucho 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 yo viví muy bien aquí claro ella vivió aquí muy bien lo que pasa es que claro las cosas han cambiado entre de negocio y hay negocio sin embargo si que sigue viviendo aquí sigo viviendo aquí sigo viviendo allá arriba o sea y estoy bien porque esto también hay que aguantarlo porque esto es la playa siempre hay un poco de ruido porque claro la gente habla pero vamos que no ruido así inexcesivo no hay se cumple la ley no se cierra la hora que hay que cerrar aquí casi todo el mundo incluso tú vas a algunos bares de copa aquí a las 12 de la noche y ya no te ponen copa dicen que no que tienen que cerrar y es una cosa que si se está cumpliendo por lo menos lo que yo conozco de los bares de aquí cerquita ¿y qué hace uno contra el ruido cuando son las 2 y las 3 de la mañana y no puede dar un mar de sí un mar de sí pero que va a ser uno eso es difícil eso es difícil porque yo vivo ahí ese callejón es por donde pasan todos los carros de la basura de todos los negocios y las motos y mucho escándalo que hay pero que vamos a hacer algo algo hay que aguantar ¿se ha planteado usted alguna vez cambiar de casa irse de este barrio? ¿cómo me voy ahí? si he nacido aquí mi padre ha nacido aquí mi abuela ha nacido aquí ¿cómo me voy ahí? increíble es que cambiar esto por otro sitio para que te toque otra clase de de gente no no merece la pena además aquí está bien cuando cumpliera la ley y tras noches sin dormir café y gafas de sol los mejores aliados de unos malagueños a la espera de poder dormir por fin de un tirón son las 7 menos 5 vamos a cambiar el tono un poco de la tarde tenemos una protagonista Carolina muy especial sí sí que lo es se ha convertido yo creo en uno de los rostros más conocidos más mediáticos de la televisión andaluza gracias a su voz sí gracias a su voz se proclamó campeona de Se Llama Copla tiene 20 años nació en Jerez pero su vida siempre ha estado muy ligada a Algar donde se encuentra ahora mismito con Manuel Martínez y parece que con la mascota de la familia ¿quién es? porque yo Manuel iba a darle paso directamente preguntándote por el nuevo reto de Laura Gallego pero estaba viendo a su perrito aquí tengo a la perrita que se llama Copla de Laura Gallego fíjate que hombre para un perrito le pones tu de esto ¿cómo es? Laura Gallego ¿qué tal? muy buena esto sería ¿qué clase de vestido es este? no me lo creo yo estoy contigo acariciándote besándote ya aún no me lo creo ¿cómo he podido estar sin verte tanto tiempo cuánto te he echado de menos si tú supieras cuántas noches esperando que llegara este momento y ahora que te tengo yo no me lo creo que te tengo que recibir cantando no te voy a recibir hablándote Laura Gallego Fernando Carolina su perrito Copla y toda su familia que estamos aquí merendando con ellos en pleno campo cerquita de Algar aquí ven a las familias primos tíos a su abuela a su abuela Mercedes a Manol y a Pepe aquí están los padres y Laura Gallego los dulces el café todo aquí todo bueno Laura que el 17 de este mes estás en Jaén estoy en Jaén en un pueblo que se llama Arquillos y voy a estar a solas con un piano que así hemos bautizado el espectáculo y espero que venga todo el mundo a verme porque después de eso pues viene el Lope de Vega viene el Villa Marta viene el Falla este año y repito todos los teatros gracias así vuelves es tu reto ya te iré contando ya me iré contando son próximos retos de Laura Gallego la que lo tiene que saber bien esto abuela Mercedes Mercedes que tal muy buenas tardes bien usted que me iba a cantar yo no sé cantar yo usted cuando vea a su nieta me vuelvo loca ¿cuál es su canción favorita? a mí todas me gustan sí no hay ninguna que descarte no no y se emociona mucho cuando vea a la niña claro y la niña está con los padres Pepe y Manoli que también van con ella todos los espectáculos y que también están muy contentos hombre por supuesto es para estarlo claro es para estarlo y vamos y seguiremos este año si Dios quiere acompañándola también ellos vienen siempre conmigo y mi padre no te puede hablar mucho que llora está casi llorando me pongo muy nervioso lo siento me causa mucho respeto el micrófono está llorando al verme y no es así no es así no hace por ti y Manoli que tú también estás muy contenta contentísima ya ves tú no me vas a llorar ya nada más que detenerte aquí al lado ya la tienes contenta tú ninguno de los dos cantabais no yo no no y salió la niña cantando sí tuvimos esta suerte tuvieron esa suerte y además lo están disfrutando lo está disfrutando toda la familia y lo estamos disfrutando nosotros esta tarde con Andalucía Directo dime yo tengo una petición como los discos dedicados de la radio de toda la vida una petición tuya a ver si se acuerda Laura de la canción seguro que sí de la canción de la finalísima que hace dos años le hizo proclamarse campeona que se llama copla y si nos puede cantar un trocito yo estoy seguro que te acuerdas de la canción de la final la que te hizo ya ganar la copla tengo miedo el tengo miedo era no tengo miedo o te he de querer mientras viva te he de querer mientras viva y mi niña Lola también ¿cuál era? te he de querer mientras viva te he de querer mientras viva eres capaz de a ver te hago una pinceladita pequeña y grande también levántate conmigo levántate conmigo ay que me tengo hasta que levantar claro que tú sacas más pecho venga venga voy a decir una cosa no puedo tener una perra más folclórica ya no no la puede tener no la puede tener no la puede tener a ver dime venga vámonos a ver estaba echando pecho por mi salud yo te juro que eres pa' mí lo primero que me duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero no se me importan tus canas ni el de sí de los demás lo que me importa es que sepa que te quiero de verdad soy de tus besos cautiva y así escribí en mi bandera te he de querer mientras viva compañero mío te lo viva y hasta después y hasta después que me muero muchas gracias laura gallego corrente de arte desde algar a las 7 de la tarde en directo aplaudí seguro que bueno manuel muchísimas gracias nunca me han hecho tantos piropos que volvemos un triunfante en la tarde de andalucía directo bueno un privilegio un lujazo esta chica que canta como los ángeles siempre se dice ella es un ángel aunque la merienda que tenían en la mesa casi que me ha dado a mi hambre te ha ido generando un poquito de apetito lo que tiene este programa igual ahora cocinamos algo pues mira nuestro reportero cocinero de la tarde en el restaurante Pedro Romero en Ronda en Málaga y me han dicho que vas a hacer un risotto de marisco y que el cocinero nos ha asegurado que se consigue en 15 minutos demuéstralo Vladimir a ver mamma mía mamma mía caroñez Fernando nos vamos a poner las botas en el restaurante Pedro Romero un restaurante de postín con nuestro amigo y chef Manuel González que nos va a preparar un risotto de langostino y setas y setas setas de aquí de la sierra que te parece si repasamos los ingredientes antes de empezar a cocinar porque yo te los voy a mostrar mira vamos a utilizar un poquito de mantequilla importante antes de nada también puerro ajá no puede faltar lógicamente langostino de salúcar mira que pinta para nuestro risotto que grande setas de aquí de la sierra de Grazadez ese es el hambre que tiene un poquito de arroz semi hervido ajá lo vamos a aderezar con la nata lógicamente el queso de cabra también de ronda que no puede faltar también todo de la tierra y un poquito de perejil vale bueno dicho ya los ingredientes Vladimir por donde nos ponemos a empezar dime ingredientes para cuantos comensales que no nos perdamos pues yo creo que con esto para cuantos más o menos para una pareja para una parejita para una cena romántica una cena romántica una cosita intimática claro después de estas navidades algo tranquilito una noche bueno venga venga la obra irá pidiendo poca moco poca moco vamos a darle la mantequilla repaso la mantequilla los jugones fuertes estamos ya preparando nuestro risotto de langostino y seta de la sierra vamos a poner la mantequilla allí va bien así tiene que estar a tope para que carón se derrita pronto sin quemarse ese es el punto bueno vamos a parar un momentito y vamos a cortar vamos con el puerro por aquí a ver que te atreves o que yo te voy a ver a ti como vas cortando el puerro que eres todo un profesional madre mía 18 años aquí cocinando en ronda 11 años aquí en Pedro Romero se nota que no es el primer cojiste que hace 11 años 11 años en Pedro Romero 11 años en Pedro Romero donde le damos de comida a mucha gente famosa es un restaurante dime la verdad no sé modesto tú le has dado de comer a medio Hollywood a medio Hollywood sí la verdad madre mía sin Connery Sean Connery Bodere Astor Robert De Niro Robert Stewart madre mía si es que este hombre le ha dado de comer a medio Hollywood aquí después de disfrutamos el puerro lo grabamos bien la mantilla tostadita ya va viendo esto bien ya va cogiendo muy lentito ¿cuánto tiempo hay que dejarlo más o menos? esto con un par de minutitos o algo menos sí un minuto y pico un minuto y medio más o menos podemos echar el puerro la mantilla que se vaya deshaciendo sí y nos vamos a San Lucas venga vamos a San Lucas vamos a San Lucas que siempre es un placer viajar a otra bellísima zona de Andalucía para compartir su gran tesoro a ver ¿cuánto le echamos Manuel? vamos a echar tres o cuatro lagostinos pero cortaditos los tenemos aquí peladitos los troceamos más o menos los guardamos por la mitad y eso que tiene ¿no? sí y esto que tiene la colita vamos a poner dos con la colita para después decorar un poquito de decoración al plato claro que el emplatado también tiene su cosita Fernando Carolina es importantísimo no puede faltar ni un detalle a ver le echamos un poquito y nos con el puerro ¿cuánto tiempo lo tenemos en la cantén? un par de minutos nada más para que simplemente la gamba suelte su juguito con el puerro un plato que se hace tan solo 10-15 minutitos 15 minutos muy rápido sencillo muy rápido a ver ¿cuánto nos cuesta por ejemplo preparar un plato de esta cárcel? yo creo que un par de euros dos euros hacemos un plato que es estupendo está la crisis ¿por cuánto dinero ha dicho? dos euros dos euros dos euros es lo que cuesta realmente todos los ingredientes para un comienzo dos euros por persona por persona sí ahora nos vamos a nuestra sierra de Grazalema si es que no cuesta nada quedar bien estéticamente precioso si es que si no invitas a cenar a tu mujer porque no quiere oye que yo lo hago lo hago siempre que puedo parece que con los niños es más complicado que nos da el presupuesto y pasamos a la sierra de Sanlúcar nos vamos a Grazalema nuestras setitas que no pueden faltar oye porque por bien Grazalema me decía setas de la sierra que era la zona de España donde más llueve claro donde más o menos hay muy buenas setas la seta va a soltar ahora bastante jugo ¿eh? ¿esto cuánto tiempo por ejemplo lo tenemos que dejar aquí en Grazalema aproximadamente pues igual un par de minutitos esto es todo rápido en 10, 15 minutitos vamos a tener el plato terminado totalmente mantequilla puerro masra ¿te acuerdas los langostinos que echamos con la colita? sí pues ahora lo quitamos importantísimo ¿no? vamos a sacar las que vamos a utilizar para después decorar el plato vale que tenemos aquí tenemos uno por aquí y el oro se reprendió aquí lo tenemos aquí lo tenemos voy a acercarme un poquito más al micro lo quiero escuchar mejor ¿eh? claro que sí pero estoy esperando que estamos los parques que yo estoy girando con la vista pero quiero aprender y después de los langostinos ¿dónde nos vamos? bueno ya nos vamos a Valencia el arroz el arrocito venga vamos a Valencia o a tantos sitios de Andalucía eh Vladi que hay mucho arroz sale en esta tierra yo que sí yo que sí el arrocito muy importante tiene que estar semi-cocido le hemos dado unos 7 minutos nada más claro porque ahora se va a hacer finalmente con todos los ingredientes que ya hemos añadido a la sartén vale aquí estamos echando arroz para una o dos personas sí yo creo que sí esto es un puñadito como siempre ¿no? un par de puñaditos cuando vamos a cocer arroz un puñadito de arroz y dos de agua 11 minutos y tenemos el arroz perfecto y ahora lo muñadito de arroz y dos de agua pues maestro cocineros yo quiero ver ese arroz que ahora ya remover que ahora lo todo que la seta suelte su jugo y tenéis que poner el arroz ya va cogiendo su la seta suelta el jugo y ya se resta con el arroz claro el caldito ahí con el arroz importante ¿no? la seta es de la sierra de Grazalema no te he dicho no le he echado sal porque ya el arroz antes cuando lo cocí le había hecho una pizca de sal para dar todos los gustos ¿no? vale le voy a echar un poquito de sal también pero ya antes le hecha el arroz y es igual lo movemos un par de minutitos aproximadamente y esto ya va cogiendo su jugo de la seta le damos un poco de fuego más fuerte para que ahora vamos a añadirle la nata venga la leche vale un poquito de nata más o menos cuántos mililitros utilizamos bueno yo te puedo decir que ahora como un minutito por lo que voy a echarle un chorrito vale no que lo cubra el arroz simplemente un chorrito justo para cubrirlo ahí sin pasarse vale son muchos de los que se van a cocinar lo del chorrito un chorrito es verdad que van como al ojo todo el tiempo no pero yo este se me ha quedado claro vale muchas veces que te pasas esa espesa ya y queda como una sopa no no tiene que ser así por Manuel te vas a ir machucando un poquito de la nata claro claro se va a terminar de cocer lo vamos a poner a fuego fuerte ahora para que reduzca la nata a fuego fuerte cuánto tiempo eso sí que es importante Vladimir yo creo que dos o tres minutos para que la nata se concentre y ahora nos vamos a por nuestro queso de ronda el queso de mi tierra queso de cabra queso de cabra también de ronda para que luego no se diga que no se pueda hacer un risotto que la han conseguido todos los productos de la tierra claro andaluz entonces rallamos un poco de queso de cabra que le va a dar un toque también un poco a montaña yo siempre lo desmenuzo fíjate lo que aprendo yo todo me decías que Antonio Ordoñe al maestro que ha comido tantas veces aquí comía los huevos fritos de una manera muy peculiar ¿cómo le gustaban los huevos fritos al maestro Antonio Ordoñe? yo no estaba aquí todavía hace bastante años pero él siempre comía dos huevos fritos con volantes con los flecos por fuera los huevos con aceite muy caliente y muy frito yo estoy seguro que este risotto también le hubiese encantado al maestro ¿verdad que sí? seguro seguro bueno pues ya tenemos el quesito rallado y ahora mismo lo dejamos que siga hirviendo un par de minutos más hasta que se reduzca la nada la de Mir oye dime Fernando en 20 segundos recuérdame los ingredientes para todos aquellos que acaban de llegar a nuestro momento cena Merida cena de Gerdandose importantísimo setas de la sierra langostinos un poquito de queso de cabra un poquito de perejil el puerro y fíjate la pinta que se nos queda este risotto de langostinos con setas oye que te va a decir si lo ponemos por aquí no nos has decepcionado en 15 minutos como habías prometido entramos a matar venga a matar uy este es el momento que se hace la plancha mi Vladimir que se lanza es que me come muy mal el puerro al mediodía con tanto trasero la cara es el espejo del sabor en este caso exquisito muy bien enhorabuena muchas gracias muchas gracias en este restaurante Pedro Romero un clásico muchas gracias al cocinero con este risotto risotto andaluz risotto de marisco y nos quedamos enseguida con todos ustedes con la noticia de la tarde con la concentración más importante hasta la fecha al menos en términos de asistencia con el motivo de la desaparición de los niños de Córdoba tres meses desde esa fecha fatídica del 8 de octubre y sobre todo con el testimonio de alguien que hasta ahora no se haya personado y que no haya comparecido ante los medios de comunicación de la manera que hoy lo ha hecho importante también porque es la primera vez que la madre no solo asiste a una manifestación recordando el caso para que no caiga en el olvido sino que es la primera vez que habla ya no telefónicamente sino en directo ante las cámaras y los medios de comunicación así es ese es el momento de la concentración y el momento en el que Ruth Ortiz se dirigía a la ciudadanía a través de los medios de comunicación en solo 5 minutos son las 7 y 11 en 5 minutos vamos a volver a escucharla y también vamos a hacer un recuento de todas las informaciones y posibles novedades en torno al caso que han ido surgiendo durante los últimos días si alguna vez te ha dado un jamacuco ahora sabrás por qué este lunes la respuesta está en la historia Ey Pep ¿nos cambiamos el plumón después del partido? Sí hombre ¿Por qué? Sport te presenta el plumón oficial del Barça con las 4 estrellas de la Champions ¿Por qué? ¿Cuánto hace que no ves algo extraordinario? Solo en la semana extra de Milar lavadora Fagor 7 kilos mil revoluciones 359 euros Semana extra solo en Milar Betel arranca en primera posición seguido de Alonso y Hamilton y Betel vuelve a ganar hemos cogido lo mejor del deporte hemos quitado los tiempos muertos y nos hemos quedado con el espectáculo solo el espectáculo y nada más que el espectáculo Zona Zapping Si cambias de canal tú pierdes todos los domingos en Canal Sur Vuelve José Manuel Soto con un concierto único grabado en la maestranza El nuevo disco y DVD de José Manuel Soto y amigos ya a la venta Presentamos el nuevo Ambipurer FX Elimina los malos olores incluso en un vestuario maloliente Para demostrarlo pedimos a gente real que nos ayude en un experimento ¿A qué huele? Agradable Pues frescura Más fruta ¿Vendas fuera? No Nuevo Ambipurer FX Elimina los malos olores y deja una fragancia suave y fresca Descubre el nuevo Ambipurer FX y respira feliz Enrique Morente Trilogía Flamenca Sus dos discos en directo más importantes Morente Flamenco y Más Flamenco y el DVD Morente dirigido por Emilio Barrachina Enrique Morente Trilogía Flamenca ya a la venta ¿Te seducen las pizzas clásicas? ¿O te enamoras con algo especial? ¿Prefieres los sabores vegetales? ¿O una receta de atún? No le des más vueltas Tanta variedad solo la tendrás con Ristorante El auténtico sabor de pizzería de Dr. Edgar Estamos hablando de una deformidad muy severa del cráneo Cuando me enteré por poco me da algo Si una cosa de la cabeza por supuesto puede tener graves secuelas Para mí la ilusión de mi nieto es verlo crecer Lo que vamos a hacer es un agujerito Hasta que no lo vive no sabe lo que es John Médico Muy pronto estreno en Canal Sur Descubre el frescor de Don Limpio y su poder de limpieza de siempre ahora con el aroma refrescante de Ambipur Don Limpio Don Limpio con el frescor de Ambipur ¡Suscríbete al canal! ¿Fregadero atascado? ¿Y no tienes tiempo? Usa Vcnet Turbo Desatasca en 5 minutos Vcnet Turbo Invasible contra los atascos Son ladrones Condenadamente listos y tienen estilo Esa monstruosidad que va en Llama Hotel hace sombra sobre mi piscina Aplastadle Si estafas a uno de ellos te enfrentas a todos sus amigos Por eso los trabajos por venganza no salen bien George Clooney Brad Pitt Matt Damon Andy García Con Dan Pacino y muchos más en Ocean 13 Esta noche a partir de las 10 La super película Ahora Elena te sorprenderá el doble Por su eficacia Ni rastro de tomate Y por su ahorro Me encanta Elena La eficacia que sorprende el doble Busques la casa que busques No se puede abrir No se puede abrir tampoco las ventanas Porque huele muy mal Y también hay muchas ratas Y también hay muchas ratas Muchas cucarachas Muchos bichos Y no se puede ni ni tiende tampoco Representan a los cerca de 20.000 residentes De Los Pajaritos La Candelaria Y Madre de Dios Barrios de Sevilla Conocidos como Tres Barrios Y aseguran que los problemas De inseguridad De falta de civismo De desempleo La venta de droga Atenazan a los ciudadanos De esta parte de la capital Los vecinos Muchos de ellos son trabajadores Y aseguran que acercarse a sus problemas Es mirar una realidad muy compleja Hoy vamos a estar con ellos También estaremos con todos los peregrinos De la Romería de la Virgen del Mar La patrona de Almería Unas 5.000 personas Se han congregado Para el traslado de esta imagen Es la primera romería En el calendario del año En tan solo unos segundos Y hoy Montoro Montoro tiene un protagonismo especial Siempre en Andalucía Por su belleza Por su patrimonio Por su paisaje Por su gastronomía Su cultura Su gente Pero hoy protagonismo importante En Canal Sur Televisión Dentro de unos minutos En cuanto concluya Andalucía Directo en 10 razones 10 razones Para disfrutar de Montoro Montoro todo En su plaza Lo que es la Semana Santa Su gente La feria es espectacular Mazapanes Los mazapanes son ricos Sí, una logroñesa Claro Hombre, es un pueblo de Córdoba Qué bonito Y es interesante de ver El paisaje Tiene una vista impresionante Veniendo desde la carretera Se ve un Tiene una fotografía magnífica Tiene un castillo, sí Muy bonito Y tiene unas tapas muy buenas Las tapas, eh Un tapo muy buena Y además Es señoría Seguimos adelante En Andalucía Directo En el fin de semana Tras la fiesta de los Reyes Magos Que deja una tragedia Que desgraciadamente Protagoniza un niño Sí, un niño que tenía 11 años Que murió Al caer de un tractor Y después de ese accidente No están muy claras las causas Se ha detenido a una persona Al parecer a un familiar Noelia En directo Nos va a contar Por qué se detiene este hombre Agentes de la Guardia Civil de Carmona Han detenido a un hombre De 46 años Por un presunto delito De homicidio imprudente El hombre conducía El tractor Que produjo la muerte A un niño de 11 años Con el que mantenía Como dices Carolina Una relación De parentesco lejano Los hechos Según fuentes De la Guardia Civil Ocurrieron ayer Sábado Sobre las 5 y media De la tarde Cuando el detenido Se encontraba conduciendo Un tractor Mientras haraba Una finca de naranjos En esos momentos Pues chocó contra un obstáculo Algo que le hizo frenar Mientras dejaba El vehículo agrícola en marcha Se bajó Para ver Qué es lo que ocurría Y el niño De 11 años Que se encontraba también cerca Se acercó Hacia el tractor Para ver también Qué es lo que estaba pasando Quedó de manera accidental Atrapado Como digo En el vehículo agrícola Le produjo Heridas graves Que posteriormente Le provocaron La muerte Esta mañana Se le ha practicado La autosia Sobre las 4 de la tarde Ha recibido sepultura En su localidad natal De Carmona Y mañana El pueblo ha decretado Un día de luto oficial Pues esa es La última hora Sobre esta detención Tras la muerte De un niño De un menor De 11 años Carolina Carolina estamos De 12 meses La ciudadanía Y incluso por lo que ha decretado Y incluso por el tono Que han esperado La primera vez La primera vez La primera vez Después de 3 meses Desde que los niños Desapareciesen En la capital cordobesa Ella ha sido muy clara Y ha sido muy tajante En sus afirmaciones A la hora De decir Que ella sabe Perfectamente Que José Bretón No A José Bretón No se le perdieron Sus hijos Sino que José Bretón Es el máximo responsable De la desaparición De estos menores De estos pequeños También ha sido muy clara Y muy tajante Al afirmar Al asegurar Que ella Va a Retomar fuerzas De donde no las tenga Para seguir luchando Para saber Y encontrar Una respuesta De que pasó Ese 8 de octubre Del pasado año Que no va a descansar Hasta que consiga Esta respuesta También la hemos visto A su llegada A la capital cordobesa Muy emocionada Este mismo espacio Donde ahora mismo estamos Hace tan solo unos minutos Estaba plagado De cordobeses Pero no solamente De cordobeses Sino también De diferentes personas Que han llegado De la provincia de Córdoba De otros puntos De Andalucía Y también se ha fletado Un autobús Que directamente Ha venido de Huelva A Córdoba En él han viajado Todos los familiares De los menores Desaparecidos Desde Huelva Hace tan solo unos minutos Como os decía Ruth y Esther Chávez Han dejado esta zona Han vuelto a coger De nuevo Ese autocar Para trasladarse Hacia Huelva Y nosotros nos quedamos También con el mensaje Que la plataforma Niños Perididos en Córdoba Ha lanzado A toda la ciudadanía Que hoy aquí Se ha dado cita Nosotros Vamos a quedarnos ahora Con un resumen Fernando Carolina Si os parece Donde vamos A ir recogiendo Paso a paso Las últimas incidencias Las últimas líneas De investigación Que se han abierto En estos tres meses De intensa búsqueda Por parte de policía Nacional Científica Y jurídica En diferentes espacios Córdobeses Lo vemos Se cumplen hoy tres meses Desde que se perdiera La pista De Ruth y José Los pequeños De seis y dos años Que desaparecieron En extrañas circunstancias Cuando fueron recogidos Por su padre En Huelva Y traslados A Córdoba Según este Donde los niños Pasarían un fin de semana En casa de sus abuelos Paternos Es aquí En este parque infantil Donde José Bretón Padre de los menores Asegura que pierde El rastro de los pequeños Cuando se disponía A pasar una tarde En este parque infantil La desaparición De los pequeños Según José Bretón Se produce en esta zona Y a plena luz del día Es a partir de ahí Cuando comienza Una investigación Que centra toda la atención En el padre De los menores José Bretón Que se convierte En ese momento En centro de todas las miradas Y principal sospechoso De la desaparición De los niños Es a partir de ese momento Cuando varias unidades Especializadas De la policía científica Jurídica y judicial Comienzan a desarrollar Labores de investigación En el parque Cruz Conde En lugar de la desaparición De los pequeños La unidad de tareas Subacuáticas De la policía nacional Peina todo el tramo Del río Que pasa junto al popular Y conocido parque cordobés Donde según Apunta José Bretón Pasaron parte De la tarde Del sábado Día de la desaparición Tras varios días De investigación Esta finaliza Sin éxito No han pasado Ni 24 horas De la desaparición Y los tíos maternos De los pequeños Hacen su primer Llamamiento público Tienen que estar Los dos juntos Y quien lo haya visto Tienen que ver A los dos hermanos Tienen que ver Algunas pistas No han podido Desaparecer Así como eso Pasan los días Y ni un solo rastro De los pequeños Desaparecidos Se abre En ese momento Una nueva línea De investigación Esta vez Toda la atención Se centra En una finca Que poseen Los abuelos paternos En la zona De las quemadillas José Bretón Asegura que es aquí Donde pasó Un tiempo Con los niños Antes de llevarlos Al parque Donde supuestamente Los perdió de vista 15.000 metros cuadrados De finca Son rastreados Por varias unidades Caninas De la policía nacional Se peina parte De la finca Con un georradar Y se localizan Restos de una hoguera Donde se encuentran Quemados objetos Personales De la madre De los pequeños Cuando se le pregunta A José Bretón Por estos restos Encontrados Bretón asegura Que hizo una hoguera Para deshacerse De los recuerdos De su mujer Alrededor de la finca Se inspeccionan También alcantarillas Pozos E incluso una cantera Abandonada Que está a las espaldas De la finca Y donde se cree Que se pueden localizar Algún rastro O indicio De los menores Las primeras declaraciones No se hacen esperar Estas las protagoniza El abogado De José Bretón José María Sánchez De Puerta A su entrada A la finca registrada Él se mantiene Que le quitaron A los niños Que los perdió ¿Qué es lo que dice él? La versión Que él da Es la denuncia Y ya está Y me perdonan Porque aquí no puedo No puedo hacer Más declaración Está usted de ánimo bajo Es que el asunto Es tan triste Que no se puede Estar con un animal A los pocos días De estas declaraciones José Bretón Es encarcelado Se le imputan Varios delitos Por un lado Detención ilegal Cualificada por desaparición De menores Y por otro Simulación de delito Hombre Los vecinos del barrio Para que estamos Deseando ya De que aparezcan Los críos Tenemos La certeza De que no van A estar muertos Que es lo que esperamos Todos Hombre Porque eso sería Un golpe tremendo Yo no me creo Lo que está pasando Vamos Y yo Creo Vamos Pienso que los niños Están retenidos En algún lado Porque es que No nos lo podemos imaginar Es lo mismo Que piensa todo un barrio Exactamente Hay gente muy buena Y vamos Ha sido un impacto No nos lo imaginábamos Vamos Y aquí Ni la misma policía Tiene hechos concretos Tiene una línea De investigación directa Y una línea De investigación positiva Porque ahora Quiero recordar Según leía Ayer Antes de ayer La línea De investigación Se deriva A Huelva Y entonces Si se deriva A Huelva Es porque La policía Tiene alguna duda Sobre la participación Del entorno De la madre O sea Que ni la misma policía Tiene Un claro concepto De lo que aquí Ha sucedido La pasada semana Se reanudó Otra nueva búsqueda En esta ocasión En pozos Y colectores Sin dar tampoco Resultados positivos Y todo esto Coincidiendo Con una visita Que la madre De los menores Realizaba Desde Huelva A Córdoba Para mantener Un encuentro Con José Bretón En prisión Este le dice Que los menores Están bien Días previos A este encuentro Bretón Escribe una carta A Ruth Donde le asegura Que sigue siendo La mujer de su vida Que junto a ella Ha vivido Los momentos Más felices Y que le gustaría Recuperar El tiempo perdido Junto a ella Yo siempre Yo siempre intentando Tratarte como la princesa Que eres Y te mereces Intentemos darles Una vida ideal A los niños Ya sabemos Los errores Qué bonito sería Llevarlos al colegio Al médico Pasear juntos Ir de picnic A la playa Contigo ir al cine Salir a bailar Ver una puesta de sol Sentados y abrazados Después de que los niños Se acuesten En este momento La fotografía De los pequeños Ha sido distribuida Por la Interpol De manera internacional La búsqueda De los menores Se ha extendido También a Portugal Donde se han pegado Carteles con la fotografía De los pequeños Y tres meses después Jorge Carmona Ruf Ortiz Habla Para Andalucía Y lo ha hecho Hace unos minutos En esta tarde especial En Córdoba capital Jorge ha empezado Diciendo José Bretón No ha desaparecido A los niños Y ha habido un aplauso Por parte de De la concurrencia Y a continuación ¿Qué ha dicho Ruf? El aplauso Ha sido unánime De manos De todos los asistentes Que en ese momento Fernando se daba en cita En este bulevar Del gran capitán De Córdoba En pleno centro Cordobés Ella ha vuelto A decir nuevamente Tras decir esas palabras Que tú anteriormente Estabas mencionando Que va a seguir luchando Y que va a sacar fuerzas De donde no las tenga Para saber Y tener una respuesta De qué ocurrió El pasado 8 de octubre De 2011 Cuando se pierde El rastro De los menores Te tengo que decir Que esta fotografía Que tengo yo A mis espaldas Es la que también Se ha pegado En estos últimos días En Portugal Varias personas Amigos cercanos A la familia Y familiares Del pequeño José Y la pequeña Ruth Se trasladaban Hacia Portugal Para dejar Estos carteles Y pegarlos Con sus propias manos Por toda esa zona También seguir recordando Que la Interpol En este mismo momento Tiene activada Un protocolo Un denominado Código Rojo De búsqueda internacional Y Andalucía Directo Ha tenido la oportunidad Y hemos dado En exclusiva Hace tan solo unos minutos Esas primeras declaraciones De Ruth Ortiz A su llegada A la capital cordobesa Las escuchamos Quiero dar las gracias A todos los que están aquí hoy A todos los que me están apoyando Y no están Especialmente a mi madre Quiero que sepa todo el mundo Que voy a seguir luchando Por saber dónde están mis hijos Y por saber la verdad De lo que pasó El día 8 de octubre De 2011 A todo el mundo Todo el mundo Que conoce a José Bretón Sabe que él No ha perdido a los niños Bien, bien Gracias, gracias Todo el mundo Que conoce a José Bretón Sabe que él No ha perdido a mis niños Y a los que no lo conocen Se lo digo yo Él es el responsable De la desaparición De mis hijos Y es él El que tiene que hablar La familia Igual que yo Sabe que él Es el responsable De la desaparición Lo que pasa Que es más fácil Aferrarse A que los perdió Que aceptar Una cruda realidad Bien, campeona No tengo más que decir Gracias 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 Eran las declaraciones De Ruth Ortiz Lo hemos escuchado Aquí en Andalucía Directo Y los cerca de 20.000 residentes De los pajaritos De la Candelaria Y de Madre de Dios Barrios sevillanos conocidos Como Tres Barrios Aseguran que los problemas De insalubridad De falta de civismo Desempleo O incluso de venta de droga Atenazan a esa zona De la ciudad Sus vecinos Muchos de ellos Trabajadores Aseguran que acercarse A sus problemas Es mirar una realidad compleja Pero hoy hemos querido Estar con ellos Buenos días ¿Qué pasa? ¿Cómo están? ¿Le puedes hacer trabajo? ¿Cómo no llegaste aquí? Es una cosa Es una cosa de precisión Tengo miedo a las escaleras Porque me caí Se me partió la cadera Y dos próteses Y la edad Se gusta todo ¿No? Victoria tiene 93 años Y vive en Tres Barrios Una zona con grandes problemas sociales Como ella Muchas personas mayores Están prácticamente encarceladas Debido a las malas condiciones De sus viviendas ¿Puede usted bajar? ¿Tiene ascensor en el bloque? ¿Qué? Nada Buenas ¿Qué es lo que pasa en el barrio? Que parece que tenéis ciertos problemillas Por aquí Sí, por ejemplo El problema de desempleo Es tan grande Que tenemos la oficina de paro La oficina de Linnem Con más volumen de paro De toda Andalucía Para que hagan idea De la situación que se vive aquí Con la vivienda también ¿No? Tenéis problemas Con la vivienda es igual Un problema de vivienda grandísimo Grandísimo Y de drogodependencia También hay bastante problema Y pocos recursos Con las familias Con graves problemas económicos Esa consecuencia del paro Y la crisis económica Que estamos viviendo La gente joven ¿No? También el tema educativo Y el fracaso escolar Es una de las cosas Que también está afectando Bueno Damos un paseo ¿No? Y me vais explicando A ver qué se puede hacer por aquí Recorremos con los vecinos Plazas Pisos Esquinas En muchos lugares Se vende droga ¿El barrio siempre ha sido así? ¿Siempre ha estado en esta situación? No Ni muchísimo menos Nacido en el barrio Y el barrio era un barrio De gente y trabajadores Con pocos recursos Pero con muchos valores Y a raíz de empezar Otra vivienda más grande Empezaron la gente a mudarse A venir aquí gente Sin valores Y el barrio Pues ha terminado Pues como ha terminado Sino sejanoso Por la delincuencia Y por la falta de recursos Que hay en el barrio El paro invade esta zona Jóvenes desempleados Se reúnen en plazoletas Entramos ahora en las viviendas Que van a ser derribadas Fijaos Cómo son los techos Debajo Nos tocamos con las manos Todavía deuralitas Aquí la situación Si que es insostenible Los vecinos No pueden vivir Ratas Excrementos Los patios están En una situación Como digo Insostenible Estos pisos Son la zona de pajaritos Que son propiedad municipal Son pisos Están en estado de deterioro Que según los techos municipales Están en estado de ruina No se pueden rehabilitar Sino que hay que Redificar los nuevos Apuntalados Apuntalados Y después con un problema De... No, pero Tenemos un poquito A nosotros De nuestro dinero Sí Exactamente Estos vecinos Están intentando cuidarlo Pero es que es imposible El mantenimiento Por la situación ¿Cómo se vive aquí? Muy mal Muy mal No se puede abrir tampoco Las ventanas Porque huelemos mal Y también hay muchas ratas Muchas cucarachas Muchos bichos Y no se puede ir Ni tiende tampoco En muchos casos Falta civismo Andar por algunas aceras Es toparse con excrementos De perros Con basura Esto ya aquí Ya no se puede vivir Yo vivo aquí en el bajo Y no puedo abrir ventanas No puedo tender Llega un verano Tengo que tener secadora puesta Tengo el termo también afuera Cuando se atasca No puedo ni bañarme Con agua caliente Es horroroso Es que ya no... Cada vez por tres Nada Llamando al barillero Para que me entiendan Sí, claro Inhumano Todo lleno de excrementos Y esto en teoría En teoría Era un parque Para que jugaran Los niños del barrio Pero como tú veras Mira cómo está la palmera Se ha convertido en un pipicán Esto Es un pipicán totalmente Pero ahora quiero que vea la situación Que tiene esta familia Que vive en un cuarto Y que además De la situación que tiene en el piso La situación de ella Que está enferma Que está enferma Y me gustaría que tú lo vieras Porque no estamos aquí Por gusto ni por capricho Sino por necesidades del barrio Me lavo No me atrevo Porque como saca yo el techo Y casi me coge dentro A mí a mi hijo Que yo no sé cómo No nos mató Me ha partido mampara Ha esconchado Al bate Al abril Está un poco esconchado El lavabo Está también esconchado La cocina está entera Raja también Que me da miedo De cocinar Porque se pueda venir Y la habitación Del chico Tenía nada más Al principio Una mijita Pero mire usted Hasta dónde llega ya La crisis también hace estragos En una zona de Sevilla Que espera se haga efectivo Este año El plan especial De barriadas degradadas Andalucía directo En todos los rincones De la comunidad Y con un tiempo Bastante despejado Para ser enero Hemos acompañado también A miles de personas A la romería más temprana Y más marinera De toda Andalucía La romería de la Virgen Del Mar La patrona de Almería Mar Gutiérrez En directo Volviendo a la señora Hacia su casa En una de las etapas Cruciales Plaza de San Sebastián Cuéntanos lo que más Te ha llamado la atención De este día Bueno pues Fernando Carolina En estos momentos Está la Virgen del Mar Que ha procesionado Durante toda la jornada Hasta Torre García Que es la playa Donde aparecía Hace ahora 509 años Ha procesionado Durante toda la jornada La han traído A partir de las 5 de la tarde Hasta aquí Hasta el centro de la capital Hasta la plaza de San Sebastián Donde estos hombres Que no son costaleros Son horquilleros Le han vuelto a coger A sus hombros Le han hecho una salve También le han regalado Un ramo de flores Que es una entrega floral De la plaza de San Sebastián Y ahora se van a dirigir Durante pues Aproximadamente 20-25 minutos Por las calles Del centro de la capital Del centro de Almería Hasta volver a encerrarla A su lugar originario Que es en la iglesia De la Virgen del Mar La parroquia De todos los almerienses Lo que me ha sorprendido También como me decíais Antes Es la cantidad de gente La cantidad de gente Que había esta mañana En la procesión Porque recordemos Que toda esta jornada Festiva de la Virgen del Mar Se iniciaba a las 8 y media De la mañana Aquí en la capital Con la misa Del rociero Después se dirigía A la Virgen Hasta Torre García Con todos los peregrinos Y con casi 5.006.000 Almerienses y visitantes Que se han dado cita En Torre García Para asistir A esta romería Que es la principal De toda la provincia A lo largo del año Y que siempre es En este primer domingo Del mes de enero Cantidad de gente Cantidad de coches Cantidad de personas Que se han querido Dirigir hacia esta homilía A las 12 del mediodía Que ha sido la ermita De Torre García Oficiada por el obispo De la diócesis de Almería Muchísima gente Que después ha estado Con sus caballos Porque recordemos Que es una romería En la que hay alrededor De 100 o 200 jinetes Casi 20 o 40 coches De caballos Mucha gente Casi no hemos podido Ni ejecutar nuestro trabajo En condiciones Porque hemos tardado muchísimo Para llegar a la romería Pero sobre todo La devoción A esta virgen A la patrona De todos los almerienses A la Virgen del Mar Que como veis Son muchísimas las personas Que se están agolpando En las calles de la capital Y muchísimas las personas Que como van a ver En esta información A continuación Se han agolpado En Torre García Donde como decíamos Se lleva realizando Esta romería Desde el año 1954 Y aparecía la Virgen Hace ya 509 años Vamos a ver Lo que ocurría En Torre García Esta mañana Devoción Y fiesta Son las claves De la romería Que todos los años Desde 1954 Se celebra en Torre García No en vano Hace 509 años Que la patrona De Almería La Virgen del Mar Aparecía en esta zona De la costa almeriense Todos los años Acude a esta romería Por devoción A la Virgen del Mar Cuéntenos Pues nada Yo todos los años Desde que era jovencita Que ya veníamos Con la pandilla Pues a pasarlo bien Y a oír misa Mientras he podido Porque al estar fuera No he podido muchos años Vengo a pedir Por mi hijo Por todos Porque le tenemos Verdadera devoción A la Virgen Llenos está El cielo Y la tierra Yo aquí llevo ya Por 45 años Y viniendo Todas cada año ¿Tiene promesa? No No Bueno, vemos que no paras Porque son casi 5.000 personas Las que se espera En esta romería ¿Cuánta gente De Protección Civil Está coordinándola? Pues mira Ahora mismo Efectivos de Protección Civil Hay 20 personas Aparte de los vehículos De todo el terreno Que tenemos Y la ambulancia ¿Se está produciendo Algún tipo de incidencia? ¿Cuáles son las más habituales? No, hasta ahora mismo La cosa está tranquila Bueno, aparte de la devoción Paralelamente hay tiempo Para pasárselo bien Vamos, llevamos allí Desde la noche Estamos aquí Como ya son todos Como los caballistas Los caballos Los traemos ahí arriba Y estamos desde la noche aquí ¿Desde la noche? ¿Habéis pasado la noche aquí? ¿Dónde? Allá Un poquito más arriba Los camiones Los hemos puesto así En plan En el oeste Y llevamos toda la noche Desde las Bueno, desde las Mediodía Desde ayer Bueno, no hay romedia De Torre García Sin coche caballo Exactamente Así es Esto es para los caballos Y para pasar un día Agradable entre los amigos Ustedes vienen de Carboneras De Carboneras De Carboneras Efectivamente De ahí venimos Cuéntenos ¿Qué es lo que hacen? ¿Y por qué vienen aquí a Torre García? Pues lo tenemos como una tradición De todos los años Y bueno Nos encanta venir aquí Pasarnos un día entre amigos Y familia Unos han venido en caballo Y otros han venido en moto ¿Desde dónde? Desde Almería Hemos venido en moto ¿Es costumbre venir a hacer La peregrinación en moto? Sí ¿Y cuál es el plan? ¿Qué hacéis durante el día? Bueno, durante el día Pues nos hemos quedado Para desayunarnos Unos chocolatitos con churros Después el chocolatito con churros Una palomita Y después de la palomita Pues nos hemos venido aquí Pasé por el mercadillo Hemos ido a la misa Y después el jamoncito La tortilla La ensaladita Y una buena reunión Pues Acero está bastante tranquilito Acero está tranquilo Venid siempre a la romería Cuéntanos Sí Pues todos los años venimos Y traemos unos cuantos caballos Y no Aquí estamos de fiesta ¿Cuántos caballos? ¿Y por qué esta tradición De venir a caballo? Pues no sé Todos los años desde pequeño ¿Hemos venido? La Virgen del Mar Devoción Pero sobre todo también Comer y beber Y pasárselo bien Ah, por supuesto Yo le tengo Todos los años vengo Todos los años Y además usted viene provista Con tortilla Vengo con comida Porque aquí está muy cara Yo no tengo dinero Antonio, vemos que hay tiempo Por supuesto Para comer y pasárselo bien Sí, sí, claro que hay tiempo Tiene que haber para todo Para trabajar Para pasárselo bien también ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? ¿Desde esta mañana? Desde esta mañana A las 10 menos cuarto Que hemos llegado ¿Y el plato del día cuál es? El plato del día es Primero unos filatillos Con unas morcillas Y un entrante Y después una paella gigante Que nos vamos a hacer En la madrugada del 21 Al 22 de diciembre De 1502 Apareció en esta misma playa Y fue pues Un deseo de la Virgen De llegar a nuestra costa Porque al venir del mar Pues lo mismo podía haberse quedado En la costa de Murcia O en la costa de Málaga Pero no llego exactamente aquí Y da la casualidad Que en esta playa Que estamos Desde que apareció la Virgen Crecen azucenas A orillas del mar Y no hay nada más almeriense Que la patrona de una ciudad Que lleva la serenidad Y el lujo del mar Por bandera Andalucía directo Con nuestras tradiciones Con lo curioso Con lo llamativo Con nuestra gente Queremos presentarles ahora A uno de los últimos artesanos Carolina En la fabricación De instrumentos musicales Que de esta manera Tan personal Quedan en España Si, él es el último luthier De la serranía de Ronda Esos artesanos Que construían Y que reparaban Los instrumentos El último Pero sin embargo Vladimir ¿Cuántos años Tiene nuestro luthier? Pues fíjate Carolina Que tiene tan solo 28 años Podríamos definir A Víctor Mancebo Como un luthier Uno de los pocos luthieres Que queda ya en esta zona Le han definido Como el último luthier de Ronda Recordemos que la lutería Es el arte De construir Y el derecho de vender Instrumentos musicales De cuerda Y de viento Víctor Mancebo Es especialista En instrumentos De viento Y que tiene que hacer Un luthier Cuando le llega Una joya como esta Un clarinete De principios del siglo XX Para poder restaurarlo Bueno pues la verdad Que tenemos la suerte De encontrarnos Con muchos tipos De instrumentos Pero por ejemplo Este es una antigüedad Es un clarinete francés De principios del siglo Al que le faltaban Muchas llaves Que hemos tenido Que recuperar Readaptar En algún caso Hemos tenido Que rehacerla Desde cero Y bueno Se trata de devolverlo A la vida Como quien dice Yo creo que te fijes Fernando Carolina Incluso la caja En el estado en el que está Una caja que puede tener Pues 100 110 112 años Fíjate Hasta la caja Se restaura aquí Todo Para que no se diga Pero que ocurre Por ejemplo En España Que somos Los primeros Constructores en España De guitarras Y sin embargo Somos los últimos En lo que es Creación y restauración De otros instrumentos De viento O metal Cuéntame por ejemplo El caso de este clarinete Si bueno Este clarinete Pues simplemente Una reparación básica Que hasta hace No mucho tiempo Pues en la mayoría De los casos Teníamos que enviar A Francia Y a otros países Para bueno Hacerle de tareas Pero en Ronda no Ya En Ronda por ejemplo No Ahora en la actualidad Hay la suerte De que hay algunos Compañeros por Andalucía Y por España Que ya lo vamos haciendo Pero que era algo Un poco olvidado Hemos sido muy buenos Con la construcción De guitarras Pero la artesanía En cuanto a otros instrumentos Pues ha quedado Un poco en el olvido Y hemos tenido que recurrir A vecinos nuestros De Europa Para aprender un poco Víctor ¿Cómo un joven de 28 años Se apasiona por la lutería? Porque estoy viendo Muchos instrumentos Muchas cositas por aquí Que quiero que me detalles Sin ir más lejos Incluso tú cuando vas A un rastrillo Lógicamente Tienes que ver auténticas joyas Bueno La música es algo Que enamora Que engancha Desde muchos aspectos Entonces pues Descubrí la música Pues a lo mejor Desde la banda Del pueblo Y ya de ahí Pues fui uniendo Unas cosas con otras Hasta el punto Pues de estudiar historia De descubrir Pues el tema De la lutería De la construcción Y bueno Yo quiero enseñarte Fernando Carolina Por ejemplo Esta trompeta Que llegó totalmente destrozada Totalmente abollada Y que Víctor A base de muchas horas De trabajo La ha dejado impecable Como lo era Bueno en este caso Por ejemplo Teníamos la campana Totalmente abollada Por un accidente Hemos tenido que Pues recuperarle la forma De volverla a su sitio Tenemos que recuperar Lo acabado Y comprobar Que bueno Que queda reutilizable Otra vez Víctor ¿Va a sonar igual Que en el primer día? Eso esperamos Sí Por supuesto La verdad que sí Escucha Fernando Víctor buenas tardes Una pregunta Te he leído En una información Que tratas Con instrumentos Que pueden llegar A valer miles de euros La pieza más cara Que has fabricado Que has restaurado ¿Qué precio alcanza? Bueno La pieza más cara Y más compleja Ha sido el clarinete Que fue el trabajo de carrera Que nada más por el tiempo Que tiene detrás De trabajo Y todos los materiales Calculamos que podría Alcanzar un valor De unos 30.000 euros 30.000 euros 1.000 euros Sí Sí Es una cantidad considerable 5 millones de dos pesetas ¿Qué te parece Si afinamos Fernando Un clarinete Tal cual Como lo podríamos Hacer en cualquier Taller de lutería Lo podemos afinar Si es un clarinete Acabado Podemos comprobar Además Vamos a compaginar Tecnología Con artesanía Oye Esto me llama la atención Porque lo podemos hacer A través del teléfono móvil Fíjate Vamos a acercar aquí La imagen Gracias a la tecnología De un teléfono móvil Podemos afinar Un clarinete Del siglo XXI Vamos a cogerlo Si eres tan normal Víctor Vamos a ver Cómo lo afinamos La historia es que la rayita Esté justo en el medio Ahí Claro La fecha Quiero decir Esa es la historia Que esté la rayita En el medio Sí Bueno Tenemos que Mantener la rayita En el medio Durante todas las notas Eso significará Que todo ha quedado En su sitio Y que está en perfectas condiciones Vamos a repetirlo A ver Lo repetimos Víctor Curioso Con todos ustedes El último luthier De ronda El último luthier De ronda Víctor Andaluz es directo Nuestros protagonistas De cada tarde Gente que nos llama la atención Por su oficio En este caso Joven y ligado A una profesión Intemporal Pero de la que quedan Ya pocos profesionales Pues sí Además un profesional Estupendo Que hace unos trabajos Tan buenos Como el que hemos visto Y vamos a seguir Recorriendo rincones De Andalucía Para conocer Que es una telera De pan Algo muy tradicional En muchos rincones De nuestra comunidad Si preguntamos Por una telera Manuel Que sigues en Algar ¿Qué es una telera? A mí me sorprende Carolina Fernando Que no sepáis Lo que es una telera Yo es que soy de Lebrija Soy de Pueblo Y en Algar También conocen Lo que es una telera Que es esto Un pan de campo De toda la vida Hecho en un horno Como este Que tenemos al lado Del 1969 Mira, mira, mira Esto Esto es para mojar Zopón Como se dice también En mi pueblo Zopones ahí ¿Para mojar zopón? Claro Un zopón Es coger un poquito Y en la salsa Y para arriba ¿Sabes? ¿Sí? Pum, pum Eso sí De dieta nada Con esto Pero Engorda que alimenta O alimenta que engorda Y esto lo sabe muy bien A la cabeza de uno Mi amiga Antonia Que es la mujer del Gamba La mujer del Gamba Que es un camionero Que estaba En Inglaterra, ¿no? Sí Que se ha parado Que nos está viendo ahora mismo ¿Se ha parado dónde? En Mérida En Mérida Para verla en Canal Sur Qué bueno Y además ha puesto usted el canalillo Para que me lo vea Para que el canalillo lo vea Camionero, ¿no? Sí Ahí está Es lo que hay Sincero, Antonia No hay nada más que decir No hay nada más que decir Y lo vamos a hacer con Antonia ¿Qué vamos a hacer? Una torta de aceite ¿Y cómo se hace esto, Antonia? Pues esto se hace Aquí ponemos la masa Una masa normal y corriente Normal y corriente Luego le echamos Aní en grano Aní en grano ¿Qué es este? Este Más anís en grano Ajonjolí Ajonjolí ¿Qué es esto? Una poquita de canela Un poquito de canela Un sobrecito de royal Ahí está Qué bien huele ya Ya no se corta Ahí dice la marca Una poca de azúcar Una poquita de azúcar Que han sido dos manotacillos Y un vaso de aceite De oliva Un vaso de aceite Todo rebujadito Todo rebujadito Más un poquito de bicarbonato ¿De bicarbonato para qué? ¿Para que no se repita luego? Exactamente Ah, vale Muy bien ¿Y todo ligado ¿Y qué hacemos ahora? Todo ligado Y ahora movemos Con mucha soltura Manuel Repetiendo los ingredientes Bueno, repetimos los ingredientes Muy rápido La masa normal y corriente Ah, me dice ella Y Antonia, seguidamente ¿Qué más? El examen Aní en grano Ajá Ajonjolín Canela Una poquita de almendra molida Limón rallado Azúcar Aceite de oliva Bicarbonato Y un sobrecito de royal Muchas gracias Antonia Seguro que hay Gracias De nada Antonia, pago de esto Hay mucha gente Hay mucha La risa Y ahora Ahí está Que esto hay que saber también Darle vueltecitas a la masa Exactamente Y poner la masa en condiciones Ahí está Hay que tenerla ahí un poquito asustada La masa ¿Y después qué hacemos? Pues luego Ahora cuando tengamos la masa Con todo el aceite embebido Se pone Que sería esta parte Exactamente Esta que tengo aquí Esta que tengo aquí Que yo no sé Cogerla muy bien Pero te ayudo Esa ya tiene el aceite embebido Como dice Antonia Embebido el aceite Esto quedaría de esta forma De esta forma ¿Y dónde lo llevamos Antonia? Tú lo llevas Dame Esto ahora Ay perdona Esto lo ponemos aquí Ahí lo ponemos Venga lo retiro esto un poquito Lo pongo aquí Sí Coge lo que ella cree necesario Lo rosco Vale Y lo ponemos Eso un poquito la masa Que me está estorbando todo Antonia Dejarle pista Y ahí está haciendo la masa La forma ¿no? La forma de la torta De la torta de aceite Exactamente Y seguidamente Una vez que la tenemos un poquito moldeada Lo estamos haciendo todo muy rápido Muy rápido Porque para que no nos dé tiempo Pero que el gamba nos está viendo bastante bien El gamba nos estará viendo Y si no nos ve la eurita me está grabando Seguro Seguro Está el gamba allí en el surtidor Para con el camión Y estará riendo Y mi hijo en Valencia Un besito para los dos hijos Me encanta Antonia de verdad La almendrita la ponemos Y ahora Que me está haciendo disfrutar Pero durante la almendrita Le va a dar tiempo a salvar a toda la familia A toda la familia De Andalucía en directo Hijo no os puedo mandar una Porque esta gente viene con bulla Antonia cántanos algo si puede Ay hijo yo no sé cantar Que sí sabe Me ha dicho a mi a ver que sí Que yo no ¿Quién te lo ha dicho? Manuel No No es mentira Manuel ¿A ti qué canción te gusta? A mí ¿Cómo es Laura? Yo no me acuerdo ¿Qué? ¿Qué no daría yo? ¿Qué? ¿Qué no daría yo? Ahora tenemos un regalito Que no se mueva nadie Que daría esto Venga pon las armentas De esta fórmula No De esta fórmula Antonia Fíjense Sí, sí, sí Y Rafael Lo metería en el horno Del año 1969 Horno de leña ¿Verdad Rafael? Con su pala de la derecha Lo metería de esta forma Y se haría Allí Bastante bien Del año 1969 Este horno Y yo la tengo que probar Que ya la tengo hecha Por aquí Es un horno como los antiguos de panadero Exactamente Sí Mira, sí, sí Es un horno de toda la vida Donde se hace Esa telera Que habéis conocido hoy Donde se hace esto Y el más moruno cargar también Ahí está Y la petición Ahora me lo como Ahora Esto está riquísimo La petición ¿Cómo era? ¿Qué no quedaría yo? Ey ¿Te gusta, no? Esa es la que me gusta Y esta es la sorpresa Pero bueno, mi Laura hoy es mujer del tiempo Laura tiene bolete Asistente de panadería Lo tiene toda esta chiquilla Desde mi ventana Vestirme para la E Y pasear en las pejerías Hasta sentir el beso de la madrugada Volar hasta los brazos de mi pan ¿Qué no quedaría yo? Por esa tarde Sentada junto a él En ese parque Mirando como se moría a su Y oyendo el suspiro del mar Ole No se puede tener más Tiene una panadería ya Tanto ni Laura Del mar Me encanta Momentazo Toma, 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 Toma Ay, qué bueno, qué bueno Esto es tan exquisito Muchísimas gracias a todos Un saludo a Ergamba Y a todos los que están en Andalucía Manuel, eres un canteón Laura, te queremos Antonia Y felicidades Antonia por la recita Antonia es espectacular Que llegan 10 razones En Montoro Después el informativo Y que mañana Andalucía directo a las 7 menos 10 Andalucía directo toda la semana Acompañándoles De lunes a domingo Exactamente Que tengan una feliz noche Y una feliz semana Laura Gallego Una semana Tan hermosa Dura poco Jamás duró una flor La primavera Me alimenta a ti Por mucho te amo Nos devoramos vivos Como fiera Jamás